Hace 10 años encontré que no me gustaba mi vida, tampoco me gustaba en quién me estaba convirtiendo. Decidí reinventarme por completo, cambiarlo todo, empezar de cero, atreverme a sanar mis heridas, a ver con responsabilidad mi realidad de ese momento y poder entonces cambiarlo todo. El camino para encontrar tu medicina, la medicina que tú eres para el mundo, es un camino de autoconocimiento, de sanación y de empoderamiento. Tú eres medicina, la forma en la que te das al mundo es un reflejo de tu estado emocional interno. Cuando tú te atreves a mirar, despiertas tu conciencia y asumes la responsabilidad de creador o creadora de tu propia vida, todo cambia. No hay límites para lo que puedes soñar, lo que puedes tener, lo que puedes experimentar. Esta vida es para vivirla despiertos. Para despertar hay que mirar hacia adentro y encontrar que en ti está la esencia que no necesita nada porque todo lo tiene. Que crea a placer, que ama sin reservas y que le encanta quien es. Cuando tú regresas a tu esencia, no tienes la necesidad de cambiar nada de ti. Te aceptas como eres, te amas tal cual y te renuevas, te transformas, evolucionas constantemente a una versión más consciente, más madura, una versión más plena de ti. Bienvenido, bienvenida a mi medicina. Yo soy Esteri Turralde y este es mi nuevo podcast. Hola, bienvenidos a mi medicina podcast. Yo soy Esteri Turralde y hoy te tengo un episodio muy especial. Desde hace tiempo venía buscando traerte un invitado que supiera hablarnos con autoridad energética al respecto de las constelaciones familiares. En mi búsqueda encontré a Ricardo Dávila, constelador familiar desde el 2007. Lleva ya casi 20 años haciendo este tipo de terapias, además de múltiples terapias energéticas y de venir de toda una escuela de acupuntura, de estructuras físicas, etcétera, de trabajar con el cuerpo, con el cuerpo energético, con el cuerpo álmico y espiritual. Ricardo Dávila es una persona fascinante. Vas a darte cuenta, tiene muchísimo conocimiento y muchísima autoridad energética cuando nos comparte sus experiencias con esta terapia, con sus clientes y todo lo que ha aprendido en el camino. Yo lo encontré buscando tener la experiencia propia en constelaciones familiares después de haber tenido mucho tiempo con curiosidad, pero sin poder encontrar a alguien que me diera la terapia, sobre todo viviendo tan lejos y queriendo tener una terapia en español. Hoy te traigo a Ricardo Dávila que vive en la Ciudad de México, da constelaciones familiares grupales presenciales en la Ciudad de México y también las da de manera online. Lo que quiere decir que si tú quieres tener esta experiencia, vas a poder contactarte con él sin importar dónde vivas para tener esta experiencia. Pero primero que nada, iniciamos con este episodio con la fascinante información de qué son las constelaciones familiares, más o menos cómo funcionan, cuáles son los órdenes del amor y cómo esto nos puede abrir un panorama a una vida completamente diferente, dónde soltemos la mentalidad de víctima o dónde soltemos la necesidad de luchar con perdonar o no alguna situación de dolor que nos esté causando un bloqueo energético. Iniciemos con este fabuloso episodio. Yo empecé terapias hace ya 27 años, yo empecé en esto hace 27 años, no en constelaciones. Y yo voy y vengo, voy y vengo, voy y vengo, voy y vengo, voy y vengo. De hecho, hace unos meses dije ya no voy a hacer nada y por ahí una amiga que es canalizadora me dijo, güey, haz todo lo que te, o sea, tienes un chingo de cosas y luego no las quieres hacer. Si alguien llega, te lo pide, hazlo, porque lo sabes hacer, porque tienes la conexión, entonces déjate de tonterías. Entonces, por eso es que nunca así la gente no conoce lo que hago y no tengo ni página ni nada de ese tipo de cosas. Pero en constelaciones me encanta mucho. O sea, creo que he encontrado una terapia bastante interesante porque te da respuestas muy distintas. Digo, tú misma lo viste. Sí, claro. O sea, me quedé con muchas ganas de, bueno, a ver, o sea, como que tengo que rascarle mucho más. Y te digo como que incluso después, aunque yo sentí que me quedó muy claro, si alguien me pregunta, no lo puedo, o sea, prefiero no decir nada porque siento que lo voy a decir al revés y me voy a confundir a mí misma, ¿sabes? Pero está bien porque le queda claro a tu alma, no a tu mente. Sí. Y es que la parte racional quiere controlarlo todo. Sí. Yo tengo una premisa. Si tu parte racional tuviera todas las respuestas, no tendrías problemas. Sí, ya lo habríamos arreglado todo. Sí. Ya. Entonces, sí, está claro que dices, es que yo ya tengo la respuesta, aunque no sé cómo explicarla. Y de hecho, son las respuestas más honestas. Bueno, muy bien. Oye, ¿tú eres psicólogo? No. 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 Yo soy terapeuta, o sea, de origen soy terapeuta físico. Es decir, yo empecé siendo acupunturista, masajista, osteópata, quiropráctico, ¿no? Lo primero que experimenté hace 28 años fue Reiki, ¿no? Ya no lo hago, pero es ahí fue donde empezó. Y eso te lleva, te va llevando, te va llevando, te va llevando, te va llevando. Y yo constelaciones las conocí en 2007. Entonces, estas profesiones que me dices con las que iniciaste, ¿por qué fue? O sea, sí, tú lo buscaste, tú dijiste, a esto me quiero dedicar, quiero ayudarle a la gente que tiene como, que está desalineada, que tiene dolor, que quiere trabajarlo con medicina china. ¿Cómo fue? No, fíjate que fue raro porque yo estudié, yo estudié marketing, ¿no? Y me gradué muy joven, me gradué a los 20 años. Y la verdad es que mi primer trabajo me llevó para viajar como tres años, ¿no? Aquí en México, pero viajé desde Tijuana hasta, hasta Chetumal, digámoslo de esa manera. Entonces, después me asenté en Tijuana, viví un año ahí, y trabajé para un centro cultural. Y ahí daban ese tipo de cosas. Yo no es que no creyera, porque yo desde los 16 años, ya sabes que de repente hay alguien que te mete en esto, en la que, en la que me metió de manera indirecta en esto fue mi mamá. Porque ella iba que a la lectura del café, que a la lectura del tarot y cosas por el estilo. Y alguien le dice, acompáñame. Y yo, entonces yo esperando en la sala de espera, entra uno de los cuates que hacen ese tipo de cosas. Me dice, oye, ¿tú qué haces? Digo, pues, esperando. Imagínate de 16 años, así de, me vale que está pasando aquí. Y dice, pues, ¿qué tú puedes hacer esto? Le digo, ¿qué? ¿Qué tengo que hacer o qué? Y empecé ahí como cotidianamente sin estudiar, solamente de chismoso. Entonces, ahí empezó, pero ya para construir en Tijuana, conocí una persona que contactaba con ángeles. Empecé eso y la verdad es que la primera vez que hice contacto con un ángel, la neta estuvo muy loco. Dije, no, 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 esto es, no me gusta el alcohol. O sea, sí tomo, pero no me gusta tanto. No fumo, no nada. Y no tenía nada. O sea, yo sabía que estaba limpio cuando estaba viviendo eso. Entonces. ¿Qué viste? No vi nada. O sea, lo que fue lo que sentí. ¿Qué sentiste? O sea, yo literalmente sentí que estaba flotando. O sea, literal. O sea, yo estaba acostado en el piso sobre una alfombra y este, y pues, iba siguiendo como los pasos que te decían. Y yo literalmente sentí que estaba como a 30 centímetros de la alfombra. O sea, yo dejé de sentir el piso. Entonces, lógicamente mi cuerpo sí estaba en el piso. Lo que yo estaba haciendo es que estaba haciendo un desprendimiento, ¿no? Después me explicaron. Es que tu cuerpo estaba elevado sobre tu, o sea, tu cuerpo etéreo, no sé cómo le llaman, estaba elevado sobre tu cuerpo físico. Y yo dije, ah, neta. Y prácticamente después de esa clase de ángeles hizo una de Reiki. Hice mi primer nivel del Reiki y empecé como que a experimentar con sanaciones. Yo con quien viví en Tijuana, pues, eran unas personas muy escépticas. Pero yo les seguí. Me regresé a Ciudad de México y antes de que existieran las redes sociales, estaban los grupos de Yahoo, que eran como los inicios de las redes sociales. Y a través de esos grupos conocí gente en Ciudad de México que se dedicaba a esto. Y entonces ya. Yo aquí hice cuatro maestrías de Reiki. Hice como casi tres años de formación en 16 técnicas de masaje. Hice acupuntura. Entonces, ya de ahí me seguí. Entonces, yo estuve trabajando de terapeuta como nueve años. Yo le di terapia a empresarios, a políticos, a este... Una anécdota que tengo es que le di... Yo ya hacía osteopatía. Y una vez me dicen, es que tenemos a alguien que queremos que trabajes. Trae una lesión fuerte en el cuello y queremos que le puse. Y yo le digo, bueno, ya. Fui, lo revisé. Hice lo que yo aprendí a hacer. Terminó y se paró. Y empieza a moverse. Dice, ¿qué me hiciste? Le digo, pues, osteopatía. O sea, no he escuchado de eso. Y mira que yo soy bueno para entender todo esto. Ok. Era el director del Hospital Ángeles. Yo ni sabía quién era. Entonces, ahí estuve un buen rato y... O sea, he estado yendo y viniendo de las terapias. Entonces, lo interesante es... Mi familia tiene 70 años en el negocio funerario. Entonces, mi conexión con ese tipo de cosas también es muy fuerte. Entonces, o sea, tengo varias cosas. De hecho, hace poco recibí un proceso de sanación rara. Mi mamá se cayó de las escaleras, se lesionó una costilla y se la sané en una sesión. No me preguntes cómo. Exactamente así como tú encontraste tu respuesta, exactamente igual. Entonces, hace 28 años empecé con eso, con Los Ángeles. Eso es lo interesante. Por eso es que el tema de constación es muy interesante porque conectas con otros planos. Lo que te hablaba de lo que es el campo metamórfico. Ay, ¿nos puedes explicar eso de nuevo? Les decía que yo tuve una sesión con Ricardo donde me dio una introducción al inicio que no me la estaba esperando tan detallada, pero me hizo el paro cañón porque como que de no saber nada, de creer que sabes, ¿no? Por oídas que te dicen que alguien fue a esto y te dan un resumen parafraseado de lo que ellos creen que es. Y yo tenía un ponche de resúmenes parafraseados de lo que creía que era. Entonces, me ayudaste cañón, Ricardo, cuando me dijiste, a ver, te voy a explicar qué vamos a hacer. Y me diste como toda la explicación. Y yo dije, bueno, ok, ya. Me desprendo de todo lo que creo que sé y me dejo ser principiante y dime tú qué es, ¿no? Entonces, quiero que le ayudes a mi audiencia justo eso. Ok. El campo mórfico, el campo metamórfico, tiene mucha referencia de la física. O sea, de la física que conocemos todos. Después corresponde a la física cuántica y a la mecánica cuántica, pero mi clase no es para que entendamos el asunto o el trasfondo científico, pero sí tiene que ver. Es decir, todos estamos conectados, ¿no? Si nosotros nos vamos a la pantalla, digamos que no la cuántica, vamos a la más común, a la atómica, ¿no? Al final de cuentas, los electrones, o sea, si tú lo tienes más claro, los electrones todo el tiempo están excitados. O sea, ahorita alrededor de nosotros hay todo tipo de electrones. Nosotros estamos llenos de electrones, ¿no? Esta transmisión a través del internet y todo este tipo, la cámara y todo lo que tenemos, pues tiene un trasfondo energético. O sea, nos vamos a lo básico, al átomo, nos vamos a los electrones, ¿no? Entonces, básicamente, el campo mórfico es algo que nosotros cargamos. O sea, nosotros, como personas, somos como una biblioteca. O sea, cada parte de nuestro cuerpo físico tiene una memoria. Y eso, pues, lo tengo de la formación que tengo de terapeuta físico. O sea, cuando yo, por ejemplo, veo un cuerpo físico y veo cuáles son sus desequilibrios, yo lo que hago es encontrar de nuevo el equilibrio, el equilibrio más óptimo para ese cuerpo. Eso es lo que hace la osteopatía, por ejemplo. Pero en el tema, el tema no se queda aquí. O sea, hay cosas o hay desarrollos que son solo para el cuerpo. Pero hay cosas que tienen que ver con tu alma y con tu espíritu. Porque alma y espíritu no es lo mismo, ¿no? Yo siempre les pregunto, ¿tenemos alma? ¿Tú qué dirías? Sí. Yo te diría que no. ¿No? No. Somos alma. Ah. O sea, no es que yo tenga un alma, más bien tengo un cuerpo. Sí. Mi alma tiene a este cuerpo para poder moverse en este plano espiritual. O sea, nosotros a esto le llamamos la parte más densa. Entonces, esta densidad te permite moverte en este contexto llamado planeta y todo lo que tú quieras, ¿vale? No hay más lejos, pero es esto. Entonces, si nosotros, siendo un alma, teniendo un cuerpo para vivir aquí, nuestra experiencia no se reduce solo a la experiencia corporal. También podemos decir que somos seres sociales. Y al ser seres sociales y al segregarnos y al crecer como sociedad, no dejamos de tener lazos. Por eso es que los principios de las constelaciones familiares, mucha gente que llega a una constelación por primera vez, piensan que están actuando, que estaba como premeditado, ¿no? Que la gente que está ahí son actores que de repente empiezan a hacer cosas extrañas, ¿no? La realidad es que no. La realidad es que la información está ahí. Y es información a la que podemos accesar. Simplemente estando en concordancia con esa energía. Entonces, en una constelación, no importa que creas o no creas en la constelación. No importa en qué crees. Si crees en Shiva, si crees en Jehová, lo que tú creas, tampoco importa. Porque no tiene que ver con creencias. Tiene que ver con estados. Llamamos estados. El estado material es este, el que palpamos, ¿no? Pero hay otros estados, ¿no? El espíritu y el alma funcionan en otros niveles. Entonces, nosotros, se dice que cuando estamos en armonía, nuestro campo puede estar hasta tres metros alrededor de nosotros. Incluso puedes expandirte mucho más. Hay personas, o sea, estas personas iluminadas. Pensemos en alguien vivo ahorita, Dalai Lama. Ese hombre puede tener una expansión álmica de hasta dos kilómetros. ¿Me explico? O sea, así de grande. Lo que pasa es que no nos enseñan eso. Y lógicamente pensamos que es ciencia ficción y que son cosas como te lo estás imaginando. Pero yo siempre lo digo, es tan simple como esto. ¿Te ha pasado que tú llegas a un lugar y sientes la mala vibra o la buena vibra? Sí. Todos. Todos lo sentimos. Hasta el más escéptico siente, no me siento bien aquí. Porque hay algo que ya está preconcebido en tu cuerpo. Es decir, como que tienes un software, ¿no? El tema es que no tienes todos los elementos para traducir lo que estás vivenciando. Entonces, con constelaciones entramos al campo metamórfico, que es un campo en el que está toda la información. Entonces, lo que hacemos es que quien elige constelarse, abre su campo y nos da un permiso. Que no hacemos nada, tú te diste cuenta en la constelación. Yo no es que haga como pases mágicos, ni te diga, me das la autorización. Simplemente con la intención de quiero trabajar. Entonces, eso manda un mensaje al universo y te conectas con todo lo que existe. Entonces, nosotros somos una biblioteca. Nadie te lo va a explicar así, pero tal cual es así. Sí, somos una biblioteca que no nada más tiene que ver con tus experiencias que tú viviste. En ti están las experiencias de tus padres. O sea, las que viviste con ellos mientras tú creciste. Esas son unas experiencias. Pero también están las experiencias de tus padres antes de que tú nacieras. ¿Por qué? Pues porque forma parte. O sea, si físicamente heredamos aspectos de nuestros padres. Tú ves a un niño recién nacido. En sus primeros meses dices, ay, tiene la nariz de tal, los ojos de tal y cosas por estilo. Le encuentras parecido a alguien cercano a la familia. Y eso es natural porque se hereda genéticamente. Pues también hay una genealogía o un asunto energético que también se hereda. Y está ahí. Entonces puedes tener acceso a muchos de tus antepasados. O sea, nosotros en México, por decirte un ejemplo. O sea, venimos de una mezcolanza cultural. ¿No? De europeos con residentes de este asunto. Y estamos hablando que son al menos, o sea, si lo contáramos así. Son unas 15 generaciones atrás que un antepasado tuyo estaba viviendo y caminando en Mesoamérica. O sea, no. O sea, tenemos 500 años siendo un híbrido. Somos una mezcolanza. Pero son solo 500 años. Sí. Entonces, sí hay una carga bastante fuerte. Entonces, el campo mórfico te permite hacer eso. Te permite conectar con esas fibras. ¿No? Con esa conexión tan fuerte. Por eso es que ves películas como Matrix. Que la premisa de la película dice. Nosotros oscurecimos el planeta para que las máquinas no pudieran alimentarse del sol. Pero encontraron que había una energía más ilimitada que no estaba en el sol. Estaba en el ser humano. Y entonces empezaron a cosechar humanos para poder generar energía. ¿No? Y no es ciencia ficción. Eso es real. Entonces, lo que hacemos en constelaciones es esto. Es conectamos con ese campo de información para indagar exactamente dónde están, le llamamos, las intrincaciones. Es decir, los conflictos. Lo que podemos explorar en una constelación es por qué estoy repitiendo determinadas cosas. O por qué no encuentro una puerta de salida a determinadas cosas. Y muy posiblemente es porque mi energía está atorada en eso. Nosotros en constelaciones decimos, es que de repente tú perteneces a una familia donde todas las mujeres se divorcian. O tú perteneces a la familia donde todos los hombres son alcohólicos, ¿no? Y dices, es que eso se hereda y alguien lo vio. Sí, hay cosas que aprendes a través de la observación. Pero hay otras cosas que se les denomina amor ciego. Que es, no sé por qué lo hago, no veo la razón del por qué, pero lo estoy haciendo. Es una lealtad, ¿no? Es la lealtad. A mí me ha pasado, tengo un claro ejemplo de una amiga. Ella tiene tres hijos. Está casada con el papá de los dos más chicos. Ella era mamá del más grande. Dice, mi hijo más grande no conoce a su papá. Nunca ha convivido con él. Pero físicamente se parece. Ahora, que físicamente se parezca, está bien. No hay tema. Pero que haga lo mismo que él. Que tenga la misma voz. Que tenga las mismas actitudes. Que tenga las mismas posturas. Pues, ¿dónde las aprendió? Pues, de esa carga. De esa carga de información que ella trae. Es por eso que podemos conectar con generaciones atrás. Y entonces, lo que nosotros exploramos en las constelaciones son las intrincaciones. Es decir, ¿dónde están como enredos energéticos para desenredarlos? ¿Cómo se desenredan? A través de la aceptación. Punto. En constelaciones no existe el perdón. No se necesita. El perdón es egoico. Lo que requerimos es la aceptación. O sea, lo que busca es que lo veas para comprenderlo. No para entenderlo. Es distinto. El entendimiento viene de un proceso racional. Por eso es que aprendemos y entendemos. ¿Sí? Pero la comprensión sí tiene un proceso racional. Pero también te lleva a un asunto que es más corpóreo. Cuando comprendes, incluso hasta tu cuerpo se mueve. Nosotros decimos en constelaciones. Hay gente que hace. Suspira. Y ahí hay una comprensión. Porque el cuerpo dijo, oh, o sea, ya encontré el lugar. Que esos son, o sea, si ya hablamos de los tres órdenes del amor, que son la base de todo lo que creamos, ¿no? Y lo hice también contigo. O sea, de hecho, me encanta cuando yo hago constelaciones, siempre les doy esta introducción. O sea, si las hago grupales, la primera hora hago una introducción de lo que son los órdenes del amor. ¿Por qué? Porque es básico. A mí me parece lo más extraordinario. Dice Bergelinger, el creador, el descubridor, o como lo quieras llamar, de las constelaciones familiares, dice, primero es el orden y luego el amor. Y eso es muy básico. Porque la comprensión de esto puede cambiar rotundamente la conciencia de lo que haces. Voy a ir más allá. Primer orden del amor. El primer orden del amor es la pertenencia. Es decir, todos pertenecemos a un sistema familiar. Todos, ¿no? Claramente hay personas que perdieron a sus papás, ¿no? Yo conozco gente que a lo mejor se fueron criados por los abuelos o por los tíos o por otras figuras, ¿no? Que son hoy la figura de padres que tienen. Pero originalmente, tanto la mamá como el papá biológico son otra familia. Para esta persona, pertenece a la familia de acogida, pero también pertenece a la familia de la mamá biológica y también pertenece a la familia del papá biológico. O sea, pertenece a todos ellos. Y muchas de esas personas pueden estar metidos en un proceso en el de que hay cosas que sí les funcionan en la vida y hay cosas que no les funcionan. En constelaciones no hay como que una cosa se repita con la otra, sino que cada intrincación es muy personal del sistema. Y dentro de la terapia sistémica familiar se dice que las familias se autorregulan. O sea, van encontrando su sanación. Van encontrando su medicina, como dices. Tal cual. Entonces, en ese orden específico, el pertenecer es muy básico. No importa tanto saber de dónde vienes, sino saber con quién estás conectado y qué intrincaciones hay. Por ejemplo, esto es solo un ejemplo, no es una regla. Hablando de estas personas que al nacer muere ella y al poco tiempo papá se desaparece y esta persona queda en total desamparo, ¿no? Entonces, posiblemente una intrincación es todas las mujeres se van en esa familia. Bueno, esta mamá se fue por muerte. Pero a lo mejor hay mamás que se van porque las inculparon de algo. Hay mamás que se van porque no quieren estar. Hay mamás que se van porque hubo una guerra, ¿no? Y entonces, pum, se pararon a la familia. Todo eso es irse. ¿Me explico? Y todo eso tiene una repercusión. No nada más es él, o al revés, como dicen de los hombres, se fue por cigarros, ¿no? No. Si no hay muchas formas de irse. Y a lo mejor esa familia, en esa medicina, se está autorregulando todo el tiempo. Lo que te puedo decir, al menos lo que te puedo contar de esta persona que tiene la historia de que sus papás biológicos no están, van, esta mujer decidió no tener hijos. Por una lealtad. Si las mujeres se van, yo decido entonces no trascender a través de mis hijos. ¿No? A lo mejor ella dice, yo estoy bien con eso y está perfecto. Pero de repente a lo mejor no está bien porque no puede crecer en el ámbito laboral. ¿Y qué tiene que ver toda esa historia de las mujeres en su familia, incluso de que su mamá haya muerto en el parto, con que ella no pueda trascender en la parte laboral? Pues es eso. Tal cual. O sea, no tengo el control, por lo tanto, siempre voy a estar en búsqueda. ¿Y cuál es la búsqueda de esta mujer? Voltear a ver a las mujeres de su familia, agradecer lo que hayan vivido, agradecer el destino que tuvieron, y decir, yo quiero ir hacia otro destino. ¿Por qué? Porque la familia te jala. Tú requieres hacer esto, tú requieres hacer esto. Pasa con la gente que emigra. La gente que emigra es muy posiblemente porque muchas veces en los antepasados emigraron. Entonces, al mexicano no se le hace complicado emigrar. ¿Por qué? Porque somos una mezcolanza de migrantes, los españoles, que vinieron a asentarse a México. Entonces, emigrar no es complicado por un mexicano. ¿Por qué? Porque está en su sangre. ¿Y por qué no es complicado? Porque incluso España fue formado incluso por inmigrantes también. Y si entonces vas a indagar, te vas a dar cuenta, pues, que todo el mundo se mueve. Y entonces, vas encontrando en ese pasado razones por las cuales tú estás repitiendo cosas. Entonces, el principio de pertenencia hace eso. O sea, yo pertenezco a esto. Y por lo tanto, voy a repetir las historias. Aunque no las conozca. Cuando me dices que la familia se autorregula, es como, hace lo que tiene que hacer para repetir la misma cosa. Hasta que la familia misma dice, ya no. porque incluso tú tienes la pareja que tienes porque esa pareja te ayuda a sanar a tu familia. Y tú a la de él. Sí. Es un proceso de autorregulación natural. Entonces, es que la autorregulación como que me suena a que se regresa a su estado de alineamiento, pero no necesariamente. Autorregularse es como repetir la dinámica en la que ya está programada. Es correcto. Exacto. ¿Por qué? Porque es como, pues es que así se hace aquí. Así somos. Siempre hemos sido así. Exacto. ¿No? O sea, pero, gracias a lo que voy, o sea, por ejemplo, yo, 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 durante mucho tiempo emigré mucho, pero soy el único en mi familia que se mueve así. ¿No? Entonces, ¿quién soy yo? Le llamamos la expiación. Lo que se conoce como chivo expiatorio. Bueno, esas ovejas negras que también hoy se les dice, pues son también los agentes autorregulantes de las familias. Es decir, yo soy constelador precisamente porque soy el que más me muevo y me muevo y me muevo. O sea, yo puedo estar cambiando de cosas y aprendiendo nuevas cosas porque mi familia, o sea, mis antepasados están diciendo, oye, esto es lo que necesitamos. Es como recoger tus pasos como lo dicen en algunas tradiciones. Es decir, hay alguien que va a estar recogiendo los pasos por los lugares que pasaste. Es como decir, tengo tanta necesidad de hacer el camino de Santiago. ¿Por qué? Pues porque realmente un antepasado tuyo lo hizo. ¿No? Oye, tengo tantas ganas de conocer Asia, ¿no? Y sobre todo Tailandia. Bueno, es que seguramente tienes una conexión con Tailandia. ¿No? O los que les fascina Egipto. Ese tipo de cosas suceden. ¿Por qué? Pues porque sin importar lo que haya pasado, o sea, estamos conectados con todos. Es tan maravilloso. Entonces, la pertenencia es tal cual. O sea, tú vienes de una célula masculina y una célula femenina. No hay otra. Eres 50% mamá y 50% papá. Y a su vez, hacia arriba, tus papás son exactamente lo mismo, tus abuelos son lo mismo, tus bisabuelos. O sea, todos venimos con la misma estructura. No hay de otra. Esa es la experiencia humana. Ahora, esto que te estoy diciendo tiene que ver con la segunda orden del amor, la jerarquía. Híjole, la jerarquía es algo bien interesante porque nos lleva a un proceso de entender y comprender que, dice la frase, el primero en nacer, el primero en privilegios. la pregunta es, entre tú y tu papá, ¿quién tiene más privilegios? El papá. No, ninguno. La pregunta no es esa. Fíjate. Si yo digo más, le estoy poniendo un razonamiento ilógico. Yo dije, el primero en nacer, el primero en privilegios. Él es el primero que tuvo privilegios, pero tú también los tienes. De otra manera, pero los tienes. Nadie más, nadie menos. Pero la jerarquía lo que dicen es eso, el primero en llegar. ¿Quién llegó primero a esta vida? Pues tu papá. Y con respecto a tu papá, pues tus abuelos. ¿No? ¿Me explico? Entonces, es muy importante el orden. Muy importante el orden jerárquico. ¿Por qué? Esto es bien interesante. Ahí, hoy, tenemos tantas familias reconstruidas, reconstituidas, rearmadas, reformadas, que son tanta mezcolanza que no sabemos quién es primero y quién es después. Pero lo que es común, madres solteras que ponen a sus hijos a nivel de pareja. Ahí es un desorden jerárquico. Es tu hijo. Si no tienes pareja, está bien, es tu elección o tu no elección, no importa. Pero en el trato, él sigue siendo tu hijo. Entonces, es muy común en mujeres que no tienen pareja tener a una expiación o a un chivo expiatorio. Los hijos que lo elevan a nivel de pareja, energéticamente hablando. ¿No? Se da más en mujeres, pero también pasa con papás solteros. Pero sucede que es un desorden jerárquico normal. Pasa entre hermanos que a veces el hermano más chico parece el hermano mayor de todos los demás. Y es parece porque al final de cuentas solo es una opinión. Al final de cuentas, ¿quién nació primero? Es el mayor. Y así. Ahora, ¿qué tiene importancia? ¿El orden en el que apareces en la vida? Claro. Por supuesto. Yo, por ejemplo, soy, y lo puedes ver en memes, ¿no? Soy de la generación que todavía jugaba en la calle. ¿Me explico? Y que podía estar altas horas de la noche en vacaciones jugando en la calle. Era de los que mamá salía a gritarme, ya métete, ¿no? Y ahora hay generaciones en los que sus papás le dicen ya salte o al menos un rato de ese cuarto. Entonces, ¿sí tiene que ver? Pues sí, porque el orden en el que naces, en el tiempo en el que naces, tiene ciertos privilegios distintos a los anteriores. Es muy común que los hijos digan que pueden resolver los conflictos de sus padres de manera distinta. Claro, porque tienen contextos distintos. Hoy harías cosas, pero antes no estaban disponibles de esas cosas, o ni siquiera sabían. Es correcto. Por eso es cuando hacemos una constelación es que volteamos a ver a nuestros antepasados no para sanarlos a ellos. Ellos ya tuvieron su oportunidad de vivirlo, sino lo que haces es voltear a verlos para honrarlos y reconocer que hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Y esto involucra cualquier cosa, cualquier cosa que tengas que trabajar. Violencia, este abandono, cualquier cosa. Es voltearlo a ver desde otros ojos. ¿Cuáles son los ojos? Los ojos de la comprensión. Porque comprender no es someterte. Es muy diferente. La comprensión es decir, ok, o reconozco que ese fue tu destino y que lo resolviste como tú pudiste. Y en el orden jerárquico, tú eres el mayor, yo soy el menor y lo que tú hiciste es perfecto. Aunque repercute en mí, sí, claro, puede repercutir en ti, pero entonces a mí me toca y esta es la maravilla de las constelaciones. Lo que te ayuda a hacer una constelación es a tomar la vida desde el adulto. Porque tenemos dos formas de ganar por la vida. O andamos desde la energía del niño o de la energía de papá mamá. ¿Vale? Y ahí te vale la explicación bien simple. Cuando estamos en energía del niño, podemos ser el niño berrinchudo, que es muy común ver adultos como niños berrinchudos. ¿Sí? Puedes hacerlo desde el niño quejumbroso, que no es igual que berrinche, sino que de todo se queja y entonces de todo se aqueja, entonces incluso se enferma, ¿no? O lo puedes ver desde la energía de papá. O sea, el papá que ordena todo, el papá que te dice qué hacer, el papá que no te permite crecer. O mamá, estamos hablando de mamá o papá. Es la figura paterna, ¿no? La figura de mamá o de papá. Y entonces nunca estamos desde la energía del adulto. Y a veces ahí es donde viene el choque y sigue siendo un asunto jerárquico. El asunto es que tu energía de niño o de paternal se convierta en una energía de adulto, de entender de que yo estoy aquí para experimentar esto. Si yo estoy viviendo pobreza y quiero salir de la pobreza, ¿puedo salir de la pobreza desde la energía del niño? Sí. Desde la energía de padre, madre, sí. Hay muchas formas de hacerlo. Pero se mantiene un estado, es decir, si yo quiero mantenerme rico por un largo plazo, ni la energía del niño ni la del adulto te ayudan. Te ayuda la energía de la madurez. Y es la que te permite estar trabajando todo el tiempo desde un espacio en donde tú eres responsable de todo lo que haces. Oye, pero es que esto lo hicieron otros. Sí, sí, pero tú llegaste aquí. Tú llegaste aquí. Es tan simple. O sea, yo hace poco lo veía. O sea, de una u otra manera, tú puedes... Yo nací en un país donde son cristianos. ¿No? Y a lo mejor en Medio Oriente tienen otro tipo de Dios y en Asia tienen otro tipo de Dios y entonces tú tienes una formación de acuerdo al lugar donde naciste. ¿Qué haces con eso? Lo asumes. ¿Cómo puedes asumirlo? Es decir, quiero continuar sobre esa línea porque me gusta, porque me conviene o lo que tú quieras. O decir, yo nací aquí y desde mi madurez es qué bueno que ellos tienen esa tradición. Eso está muy padre, que está bonito, pero yo decido caminar distinto. Porque entonces empiezo a explorar otras formas de trabajar, otras formas de creer, otras formas de creer. Y entonces en el asunto jerárquico es los de antes de mí tuvieron unos privilegios, los que hayan sido, aunque parecieran que no son privilegios. Y resolvieron como pudieron. Entonces, en una constelación los veo, los veo desde el amor para llegar a la comprensión. Y entonces, una vez que ya los veo, sabiendo que ellos los resolvieron como pudieron, entonces yo puedo ir a esa mi vida. Pero la gente, ¿no? La gente está así clara aquí. Sí, por tu opinión, tu opinión de lo que está haciendo, de lo que podría ser diferente, si hubiera hecho esto, tendríamos esto. No, los que culpan a sus padres de lo mal que les va, ¿no? Es que por tu culpa, es que tú me educaste así, o sea, entonces lo están haciendo desde el niño berrinchudo o el niño quejumbroso. La realidad es que si lo hago desde el adulto, ok, pues estas son las herramientas que me diste. Agradezco que se haya sido y me doy la vuelta. No hay de otra. Darte la vuelta es complicado porque te topas un poco con esta cosa subconsciente de las lealtades y los patrones que repites. Cuando agradeces y cuando agradeces genuinamente y lo ves, lo observas con aceptación, ¿se suelta eso? ¿Se suelta esa lealtad? Es que el tema es este. Yo me doy la vuelta una vez que lo veo, lo acepto, ¿sí? Porque mi trabajo como ser humano es seguir viviendo hacia adelante. O sea, la mayor bendición que yo pueda hacer por mi familia es tener hijos. Así simple. Porque vas a continuar el proceso, o sea, estamos en esta realidad y esta realidad tiene ciertas conformaciones y por lo tanto creas más vida. Al final, si tú decides crear vida a través de tener muchas plantas o de tener perrijos, eso es otra cosa. Pero la realidad es que en el proceso familiar lo tuyo es ver hacia el frente y no estar reclamando hacia atrás. Entonces, no es darle la vuelta como ignorar lo que pasa. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con sé de dónde vengo y una vez que yo honro de dónde vengo porque es la honra, yo honro de dónde vengo, entonces estoy listo para ver hacia el futuro con nuevos ojos y no con las cargas del reclamo o de la incomodidad o de la no aceptación. Entonces se vuelve mucho más profundo. Y todo esto que te explico, no creas que sucede que te doy un curso en donde te voy explicando todo eso. Eso puede suceder en los 30 minutos que dura una constelación. En la hora que dura una constelación, dependiendo, ¿no? O sea, no hay como un tiempo determinado que debe durar una constelación. Entonces, el segundo, entonces el primero es el amor, la pertenencia y el segundo la jerarquía. Si nosotros aprendiéramos a honrar la jerarquía, sabríamos que estamos sobre los hombros de nuestros padres y que nuestros hombros están hechos para que alguien más separe en ellos. Interrumpo este episodio rápidamente solamente para tocar base contigo. ¿Te das cuenta cómo es fascinante que existen diferentes dinámicas para poder sanar? Seguramente recuerdas un episodio hace no muchos episodios atrás donde te hablé de los cuatro diferentes pilares para sanar. Hablábamos del pilar terapéutico donde utilizamos el lenguaje para entender y poder sanar. La terapia y el coaching están en ese pilar. Hablábamos del pilar yogico donde sentir nos ayuda a sanar. Ahí es donde encontramos el yoga, la danza, el movimiento, los mudras, breathwork. Todo eso está en el pilar yogico. Hemos hablado mucho del pilar chamánico donde encontramos que todo en esta tierra tiene su propio espíritu y todo está en vibración donde podemos sanar con la fuerza de los animales de poder, de las direcciones, de las plantas, de la pachamama, de todo el cosmos. Cuando nos hacemos uno con el universo podemos sanar. Y finalmente el pilar cármico donde conocernos nos ayuda a sanar. Donde conocer nuestros ancestros, nuestro pasado, de dónde venimos, de dónde pertenecemos nos ayuda a sanar. Donde saber por qué nací en este momento, en este tiempo y en este espacio me ayuda a sanar. Donde simplemente la aceptación y la honra de quién soy y de dónde vengo me ayuda a conocerme y a soltar luchas. Ese es el pilar cármico. Por eso ahí podemos encontrar que la numerología, la astrología, los registros akashicos, vidas pasadas, todo eso nos ayuda a sanar. Bueno, pues ahí se encuentra esto. Las constelaciones familiares son parte del pilar cármico donde cuando conocer me ayuda a sanar. Yo en este podcast te he dicho múltiples veces que tenemos muchos caminos para poder trascender nuestras luchas, para reinventar cualquier área de nuestra vida que no esté funcionando. Caminos hay muchísimos, pero muchas veces no sabemos que existen. Mi misión en este podcast es traerte tanto mi medicina como a personas como Ricardo que han encontrado su medicina al mundo. Cómo ellos han encontrado un camino, un hilo conductor lleno de respuestas, lleno de liberación, lleno de poder soltar la carga vibracional que nos mantiene densos, sin vibrar en la frecuencia de la vida que queremos manifestar. Si tú, como yo y como Ricardo, encuentras que te encantaría ayudarle a otras personas a sanar, seguramente Sherpa Certification te puede ayudar mucho a darte un comienzo. El comienzo sería a través del pilar terapéutico, donde utilizando el lenguaje podemos organizarnos mejor, pero donde podemos utilizar el pilar yogico, el pilar kármico y el pilar chamánico también para poder robustecer nuestra relación con el mundo de la energía, con el mundo espiritual. Entonces, si tú estás de acuerdo con Ricardo y que yo, que somos mucho más que un cuerpo, entonces, esto puede ser para ti. Si sientes un llamado, si te gustaría estar de este lado, por favor, láncate a las notas del episodio y encuentra el link para registrarte a un curso gratuito que se llama El producto ya lo tienes, el producto eres tú. Es un taller disponible en este momento para ti, solamente regístrate, velo y vas a tener por ahí un hilo conductor increíble de cómo tú también podrías empezar a compartirte al mundo encontrando tu propia medicina y, por supuesto, capacitándote con herramientas de los pilares de sanación para poder ayudarle también al mundo a esparcir esta conciencia. Regresemos al episodio. Me tropiezo un poco con este rollo de los privilegios, ¿ok? Cada quien tiene sus privilegios por orden de nacimiento, pero no quiere decir que unos tengan más privilegio que otros. Es que depende, ¿no? Ahí te va. Hay familias con muchos hijos, entonces, comúnmente, el que estrena ropa es el primero y los demás repiten la ropa de los anteriores, ¿no? Ahora, en cualquier opinión diría, no, pues el que tiene privilegios es el que estrenó. Sí, pero tú no te quedas desnudo. No sé si me expliqué. Sí, tienes, por otro lado, también sales, o sea, sí, depende de la perspectiva de lo que veamos, también tú saliste ganón. Sí, son distintos y en la jerarquía eso es lo poderoso. ¿Por qué? Porque tú dirás, bueno, el primer hijo siempre recibió todo lo bueno y dicen, ese cuate no va a tener problemas en la vida. No sabemos. Es muy posible que al haber recibido tanto, haya creado una estructura mental, psicológica, energética, en donde sus desafíos son otros. A diferencia de los hermanos menores, a los que a lo mejor les pusieron menos atención, y entonces, el privilegio que recibieron es, al tener menos atención, tuvo que encontrar sus propias herramientas para salir adelante. Y es por eso que a veces encuentras familias que el hermano menor es el más exitoso que el mayor. ¿Por qué? Pues porque tuvo menos atención y tuvo que encontrar nuevas herramientas y entonces dijo, como no voy a esperar a que todo me lo dé mi papá, lo estoy haciendo todo yo. Si lo ves con honra, dices, qué bueno que sucedió así, porque yo hoy soy autosuficiente a diferencia del hermano mayor que depende de mis papás. Dime dónde está el privilegio. ¿A quién tiene los suyos? Yo soy la más chiquita, la más chiquita de todo mundo en mi familia grande y bueno, creo que te contaba en mi sesión de constelaciones que soy el pilón, la que no esperaban, la que llegó cuando habían acabado la fiesta y bla, bla, bla. Siempre se me dijo eso, ¿no? Hoy la verdad es que no me causa ningún problema eso. O sea, me gusta ser la más chiquita, pero al mismo tiempo cuando veo lo de los privilegios digo, bueno, entiendo que yo tengo mis propios privilegios, sí los veo. O sea, lo que me acabas de explicar lo veo perfecto en la dinámica de mis hermanos, todo eso. Pero digo, en el momento en el que yo entro en juicio por algo que no me está funcionando, mi relación con mi mamá no me está funcionando, tenemos esta dinámica, nos peleamos por religión, ¿no? Ahí es donde entro en este rollo como de ¿en qué momento suelto esta lealtad de que soy tu hija y te tengo que obedecer en todo para volverme adulta y decirte gracias, pero yo me volteo? Si tengo este rollo de que ella tiene privilegio en una conversación. Ok. De manera, en una relación natural, cuando tenemos distinta información, pues difícilmente vamos a encontrar esta respuesta tan tan tajante. ¿Qué significa eso? Es, hoy tú tienes una nueva comprensión, no tienes que convencer a tu mamá de lo contrario. O sea, el adulto lo que hace es observa y ve, ok, esta es la dinámica, la intrincación tiene que ver con la religión porque mamá se siente cómoda estando en este proceso y desde su proceso personal es todos tienen que seguirme exactamente igual. Entonces, ahí perteneces a esa familia porque esa familia tiene la necesidad de desarrollar esa fe a esa religión. En esta experiencia de esta familia y de esta mamá y que seguramente de su propia mamá es que ella dijo, a lo mejor la historia de tu mamá es que su mamá no fue religiosa, es un ejemplo nada más, su mamá no fue religiosa pero ella dice, es que yo viví en una familia que no era religiosa y hubo muchas carencias y yo hoy siendo religioso y estando en mi fe he tenido una vida privilegiada y entonces eso dice, ah, no tener religión te genera dolor y tener religión te genera bienestar. Entonces, esa es la lógica de esta persona y su proceso personal. ¿Sí? Puede ser que ella, tu mamá, esté peleada con tu abuela por decir, es que tú eras distinto a lo que yo estoy creando. Entonces, ella desde el berrinche le puede estar reclamando, ¿por qué no me diste religión? ¿Por qué no me diste religión? Y luego tú, ¿por qué me estás dando esa religión? ¿Por qué me estás dando esa religión? Y entonces la interrogación sigue ahí, es confrontarse con la manera que piensa la persona que yo antes que mí. Simplemente los contextos son diferentes. La religión le funciona a tu mamá. Si tú eliges que no, el asunto es la honra. La respuesta es honrar. Honrar que mamá es así. Honrar que cada vez que la vea me va a decir, vente, tenemos que rezar 20 rosarios o no sé qué religión sea. Sí, tenemos que rezar 20 rosarios porque eso es lo que se hace cada vez que estás en la casa. Y si tú sabes que vas a ir a visitar a mamá y vas a ir a sentarse en tu mesa, vas a tener que agarrarte las manos, hacer una oración un buen rato para empezar a comer. Y haces en honra porque eso es lo que hace un hijo maduro. En vez de decirle, ay, por otra vez tus payasadas de hacer oración antes de comer, mejor dime y yo vengo después de que acabes. Eso es el niño, el berrinchudo. El maduro llega, se sienta, hace esto, honra y lo que dices es honro la vida de mi mamá con lo que le tocó vivir. Acabo. Y ahí te quitas un buen de problemas y viene la premisa. Ahí te vas lo que dijo Bert Hellinger. Primero el orden y luego el amor. Entonces primero te pones el orden y entonces el amor fluye sin problemas. Y la jerarquía no solo se ve en las familias, se ve hasta en los empleos. Hay dos formas de jerarquía en los empleos. La primera es la normal, la que te da el organigrama. ¿No? Sabes que jerárquicamente hay personas, ¿no? Pero la más importante y la que todos olvidan porque nadie sabe es quién lleva más tiempo en ese trabajo. Por alguna razón lleva tantos años ahí. Y probablemente el que lleve muchos años ahí ni siquiera es un gerente. A lo mejor es alguien de los que están más abajo. Pero te puedo asegurar, seguramente a lo mejor has escuchado, de que esa persona sabe más que incluso el gerente que acaba de llegar. Y el gerente que es sumamente inteligente. Y no es que lo haya aprendido, sino que lo trae innato. De repente indaga quién lleva aquí y entonces se llega de las personas que tienen mayor jerarquía. Porque a veces esa persona que lleva muchos años en ese empleo es la persona que controla, por ejemplo, el liderazgo de toda la empresa. Y también hay que honrarlo porque es un orden. Por eso Robin Sharma escribió El líder que no tenía cargo. Porque es un fenómeno muy natural. Es un asunto jerárquico. Ahora, la jerarquía también te lleva a honrar a los mayores. Cosa que se ha olvidado mucho en esta parte del planeta o en la parte occidental. O sea, ya no le damos tanta importancia a lo que opinan nuestros mayores porque decimos es que eso es viejo, eso ya no funciona. Sí, porque son contextos distintos, pero también tienen mucha sabiduría. Llegas a un momento en el que ya no peleas con los papás y dices changos, o sea, tantos años peleando con ellos cuando ya estoy en una situación y dices, o sea, era sabiduría que nunca quise escuchar. El problema es que eso, es como la música. Hoy podemos decir que los chicos hoy oyen una música totalmente estúpida, pero también pasó con los años sesentas, los años sesentas, los setentas, los ochentas, todo mundo vivió etapas totalmente distintas. No tiene que ver con lo que escuchas, tiene que ver con la madurez con la que lo vives. Sí. Así. ¿Vale? Nos vamos al último orden del amor, ¿te parece? Que ese es el más interesante y a veces es el más complicado de entender, ¿no? Y ese es el equilibrio entre dar y tomar. Y es, ese, es el que genera guerras. Y no me refiero a guerras mundiales, sino a las guerras familiares. ¿Vale? Jerárquicamente, papá, mamá, siempre les va a tocar dar a sus hijos. Siempre. Todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el río nunca fluye hacia arriba. Siempre va de las montañas al mar. Siempre. O al lago, pero va hacia abajo. ¿Vale? No hay manera de que tú te pongas en medio y cambies con tu fuerza única el río. No puedes. Siempre va a terminar fluyendo hacia un lugar donde se va a depositar. Esa es la energía. Entonces, los papás siempre están paradas. Siempre. Aunque aquí cualquier que está escuchando esto va a decir, sí, pero mis papás no, nada más vienen y toman de mí. Exacto. Ahí está habiendo un desorden entre dar y el tomar. Los hijos siempre van a tomar de papás. No sería el ideal y todos dicen, bueno, es que debes de crecer, debes salir del nido, debes de moverte y cosas por el estilo. Sí, eso es normal, pero ante tus papás siempre vas a tomar porque así fluye el río. Entonces, yo frente a mis papás soy el pequeño, pero yo frente a mis hijos soy el mayor. De mis papás tomo porque lo que tomo lo doy. ¿A quién se lo doy? A mis hijos. Por eso, un poco el proceso occidental familiar ha estado cambiando, ¿no? Este asunto de no tener hijos donde cada quien tiene su elección, lo que hacen es exactamente, es elegir que no fluya y a lo mejor esa familia en esa autorregulación está eligiendo de que ahí termina y está bien. Aquí no hay no hay un asunto de ¿por qué no lo haces? O sea, si no quieres tener hijos no los tengas. Está perfecto. Pero en el equilibrio de tomar siempre das y tomas, das y tomas. ¿Qué pasa con los hermanos? Ahí es otra cosa. Ahí ya no es que el mayor le dé a los menores, Ahí sí todos iguales. Es jerárquico para el orden de los privilegios, pero en el dar y el tomar la mejor manera de que entiendas cómo funciona una democracia es con los hermanos porque en los hermanos no existe la democracia. A veces votas para ponerse de acuerdo, pero a veces gana el más fuerte o el que tiene más información o el que es más hábil. Es decir, no todo el tiempo es democracia, sino cuando tienes hermanos entiendes que la manera de resolver conflictos es tan variopinta que no te quedas con la forma. Esa es la realidad. Pero das y tomas. Sí, hay hermanos que toman de más y hay hermanos que dan de más. Ahora, en las relaciones iguales que son pareja, tal cual es dar y tomar de manera igual. Aquí podríamos entrar en un debate y esto puede dar para otra plática como de horas y horas y horas de quién corresponde más la energía. Esto que te voy a decir no es de constelaciones. Esto es lo que yo aprendí de acupuntura. En acupuntura hay canales yin y canales yang. ¿sale? Y hay puntos como por las muñecas y los tobillos que son como puentes. ¿Qué significa? Cuando tú tienes un canal yang bajo energía entonces buscas un canal yin correspondiente que le lleve energía. ¿Sí? Y viceversa. ¿Sale? Es decir, ese es el dar y el tomar. Y nuestro cuerpo y esa sabiduría de los que crearon la acupuntura te dicen hay una correspondencia. Lo que tiene de diferente es que la energía yang es una energía activa, una energía dinámica, una energía de creación total, una energía alterada. Por eso le dicen yang correspondiente a lo masculino. Y la energía yin es una energía mucho más armónica, mucho más estable, una energía que toma. Entonces, por ejemplo, hablando del río, el río es yang pero el lago es yin. Porque el lago lo que hace es recibir toda la energía del yang. Entonces, en correspondencia, el equilibrio de dar y tomar es eso. El yang siempre va a verter sobre el yin. ¿Sí? Pero cuando el yang necesite, el yin también lo va a hacer. Entonces, ya te estoy diciendo, te estoy hablando de hombres y mujeres exactamente igual. ¿Sí? Y no me quiero meter a las parejas hombres, hombres y mujeres, mujeres, porque al fin de cuentas es lo mismo. Siempre vas a tener una correspondencia en que alguien va a ser el principio activo y el otro va a ser el principio receptivo. Pero ese que es receptivo tiene otras maneras de dar. Y entonces, la convivencia armónica de las diferencias es a través del equilibrio entre dar y tomar. En una relación, hay quien se siente más cómodo dando y hay quien se siente más cómodo recibiendo. Pero al cabo del tiempo, si no hay un equilibrio en donde también el otro de y el otro reciba, hay una incomodidad. Por eso, lo más importante es poder crear esa inteligencia, ya vemos de esa manera, o esa conciencia de que yo puedo estar muy contento porque mi principio ya está exaltado y yo entonces siempre estoy dando, siempre estoy dando, siempre estoy dando. Pero pregúntale a cualquier persona que tenga esa energía ya, hombre o mujer, porque hoy es igual, ¿no? Si se siente bien todo el tiempo dando y te va a decir que no, pero no sabe cómo recibir porque siempre está dando. Entonces, lo que buscamos en las constelaciones es parar frente a frente a estas representaciones familiares para decir, hoy tomo de ti lo que me corresponde y hoy te doy lo que a mí me corresponde y entonces en equilibrio reconocemos y entonces también te honro porque honro tus deficiencias para dar, honro tus deficiencias para recibir y a partir de hoy escojo que podemos juntos estar en equilibrio de dar y recibir. A veces doy, a veces recibo, a veces das, a veces recibes. Es maravilloso porque después de ese orden viene el amor. Primero el orden de todos estos órdenes del amor para que el amor sea fluido y eso es lo que buscan las familias, autorregularse en estos tres órdenes. Lógicamente hay más órdenes, después vino Brigitte Champetier u otros más en los que ya fueron dándole más desarrollo al tema de las constelaciones. Pero lo básico, lo básico son estas tres cosas. Y yo creo que cuando la gente llega por primera vez a constelaciones, con que le enseñes esto al principio y con que eso empiece, tiene para trabajar N cantidad de tiempo. N cantidad de tiempo. Sí. Lo que hacemos en la constelación que te pasó a ti es que hacemos le podemos llamar alineamientos pero no es la palabra, sino es bien como son frases sanadoras que así lo vas a encontrar en el tema de las constelaciones. Son frases sanadoras que son frases en donde te das cuenta lo que requiere esto. De repente llega alguien a una constelación, ¿no? Es muy común, tengo muy pocos hombres que constelan, pero te voy a hablar de una constelación, pero llega alguien que viene con un tema de infidelidad. O sea, él es infiel y se siente mal. Y por eso llega a terapia, ¿ok? Entonces, él viene de terapias en donde habla mucho, ¿no? Y trata de descubrir a través de la conversación y la técnica de esa terapia, cosas. Esos no me voy a meter. Es lo que hacen terapeutas y está perfecto. Yo llego aquí y le digo, no, no tienes que hablar nada. Vamos a explorar. Y que vamos a explorar de dónde viene. Y entonces descubrimos que del lado de mamá, muchas de esas mujeres habían sido violentadas. Y hablo de violencia de todo tipo. Entonces, la infidelidad que él estaba cometiendo era una manera de violentar a su pareja. Y ahí viene una comprensión profunda. Parece ilógico, pero te voy a decir cómo es la comprensión. No me la dijo él, pero es natural, muy natural. Se dio cuenta que muchos hombres de sus antepasados eran igual de violentos. A lo mejor alguien las violentó haciendo una violación sexual. Alguien violentó matando a alguien. Alguien violentó golpeando. No lo sé. Hay muchos tipos de violencia. Cuando él vio eso, dijo, no estoy solo. O sea, hay alguien más que lo ha hecho. Entonces, no volteas a ver el pasado para justificar tu presente. Volteas a ver el pasado para observar que es algo que está constantemente ahí y que tú puedes pararlo y elegir diferente. Y eso es lo poderoso del equilibrio de entrar y recibir. Elegir diferente. Ya viste cuáles son los problemas que están constantemente en tu familia y que tú los estás repitiendo de manera subconsciente. Para y elige lo diferente. Para y elige lo diferente. Si tuvieras hoy la oportunidad de elegir diferente, ¿lo elegirías o seguirías eligiendo lo mismo de siempre? Como lo que escuchaste hace rato de tu mamá. ¿No? O sea, hoy sabes que ella va a seguir siendo de esa religión y que te va a seguir exigiendo que hagas lo mismo. ¿Qué eliges? ¿Seguir peleándote o elegir respetarla y honrarla? Punto. Se acabó. Lo eliges diferente. ¿Por qué? Porque sí, siempre vas a recibir una mamá. ¿Cuál es tu equilibrio entre recibir? Entonces, ella te da lo que puede darte y tú le das lo que tú puedes darte. ¿Qué le das? Comprensión. ¿Qué le das? Aceptación. ¿Qué le das? Reconciliación. ¿Y eso es amoroso? Mucho. Mucho. Entonces, ¿qué pasa? Por eso parece ser que cuando vienes a una constelación, que en este caso tú viste una constelación individual, que son otras metodologías en donde yo uso una mesa de trabajo, pero igual de profundo es. Pero lo interesante es esto, es cómo la energía se manifiesta para darte la respuesta. Entonces, yo te presento, es que viene de este lado familiar o viene de este lado familiar y lo que está sucediendo es esto, lo que está sucediendo es esto, lo que está sucediendo es esto. Yo llegué a constelaciones en 2007, sí, 2007, sí, sí, Y yo llegué a constelaciones porque vimos, estábamos por casarnos, ¿no? En aquel entonces me iba yo a casar y este, y queríamos como un tipo de bendición y encontramos un curso, ¿no? Este, constelaciones para la pareja. Y dijimos, ¿por qué no vamos a hacer eso? No teníamos mucho contexto de constelaciones, habíamos visto algunas cosas con alguien y fueron dos días bien profundos, ¿no? Y cuando paso a hacer mi constelación yo y empiezo a ver todo el enredo que había, honestamente, yo iba a salir corriendo de esa relación, pero no lo hice. Entonces, la constelación me presentó una forma de decir, tienes dos opciones, si tú quieres ayudar a esta familia con tu presencia porque esta es la autorregulación que requieren ambos, adelante, hazlo. No creas que así lo recibí como, no, hoy lo veo así porque ya soy constelador. En ese entonces el constelador que también era hombre, de hecho hay muy pocos consteladores hombres pero, pero hay, me dice, esta es la situación, te vas o te quedas y yo decidí quedarme. Claramente, estuvimos seis años juntos y terminé divorciándome y sé perfectamente que aunque no fue la mejor relación, sí era lo que necesitaba yo en mi vida y lo que necesitaba ella en su vida y lo que requería mi familia para algunas cosas y lo que requería su familia para otras tantas cosas. Y sí, yo, a pesar que soy constelador, a pesar que hago un buen de terapias, sigo encontrando mujeres similares a ella. Sí, lo sigo encontrando. ¿Por qué? Porque todavía hay cosas que, que, que álmicamente no estoy resolviendo o no es que no esté resolviendo, es que la resolución de eso involucra varias etapas. hasta que digas hasta aquí y la familia diga gracias. Cuando entras a una constelación, no lo haces por los antepasados. Tú no vienes a sanar a nadie de antes. Ellos ya vivieron lo que tenían que vivir y si tus papás todavía viven, tienen que experimentar lo que tengan que experimentar. Tú llegas a una constelación por ti y porque a partir de lo que tú hagas, limpias el camino de los que vienen abajo. Eso es. Solo de los que vienen para abajo. Solo de los que vienen para abajo. Tú no, no puedes escupir para arriba. Es que ves que luego se dice esto de que sanas siete generaciones para atrás y siete para adelante. Ok, sí, pero cualquier antepasado te va a decir yo no necesito tu trabajo. ¿A qué voy? No es que lo sanes porque ellos vayan a cambiar algo, ellos ya no están en este plano. Ellos, o sea, solo está su energía y esa energía que requiere ser liberada. Muy posiblemente eso parezca sanación, pero no es una sanación. Lo único que estás haciendo es, imagínate que tú, siempre hago la referencia del río, imagínate que tú vives junto a un río, pero alguien puso un bloqueo dos kilómetros arriba y tú ya no tienes agua. ¿Qué haces? Negocias, ¿no? Oye, ¿por qué la tapaste? Si todos los de abajo también revivimos de ese río. Y entonces vas y vuelves a abrir la brecha para que, para que te caiga la bendición. Porque lo que requiere es que seguir fluyendo y fluyendo. Eso es lo que haces por ellos, que fluye hacia ti. Es decir, es una terapia con mucho ego. Porque lo haces para ti, porque a eso vienes. Vamos a, o sea, es que es tan maravilloso, o sea, ocho mil millones de habitantes en este planeta, ¿no? En donde le cabrían más. Porque aparte, lo interesante es que vivimos ocho mil millones, pero en pequeños sectores y hay muchas áreas inhabitables, que no hay nadie. Eso significa que podemos vivir más aquí. ¿Por qué? Porque nacemos con una intención importante. Venimos a hacer un trabajo importante. somos parte de una maquinaria universal mucho más grande. Y si tú no estuvieras, la maquinaria no funcionaría. Eso es lo poderoso. ¿Qué te parece? Me encanta. Oye, mencionaste un tema. Lo mejor que puedes hacer por tu familia es tener hijos. Sin embargo, en el rollo de, bueno, si decido hacerlo diferente y ya no tengo hijos, ¿qué pasa con este río? Se detiene el río, se acaba, ¿qué pasa? Bueno, lo maravilloso de cómo las familias se autorregulan es esto. La importancia que tiene de que tengas tus propios hijos es que sigue esa energía hacia el cauce que requiere. Si de repente a ti te nace no tener hijos es porque hay un mensaje familiar en que está bien que hasta ahí quede. O sea, no es negativo. La entrada no es negativo. Hay algo o un mandato o una energía en la que tú lo tradujiste y decidiste no tenerlo. ¿Por qué? Porque muy posiblemente lo que siga para ti es otra cosa. No sabemos qué. No puedo hablar de la vida más allá de la muerte, pero lo que es es otra cosa. Ahora, no confundamos que si de repente tú te pones en este. O sea, es que no voy a tener hijos, pero voy a ayudar a personas en situación vulnerable a que cambien o voy a ser rescatista de perros y cospoltilo. Sí, o sea, todo eso es loable y también para ti es un proceso personal de propósito y una meta en la vida para que la energía de que tú tienes siga siendo una bendición para alguien más. y está bien, eso también funciona para ti, pero no para el proceso familiar. El proceso familiar lo único que tiene es poder tener tus propios hijos y sí, ¿qué pasa con aquellas personas que no ponen tan hijos? Pues muy posiblemente hasta ahí quede y se acabó. No hay problema. O sea, alguien puede padecerlo porque hay gente que lo padece, ¿no? y aún así lo que hace es, hay familias que se configuran diciendo, yo no puedo ser papá, pero lo que sí voy a hacer es tener hijos adultivos y está bien. Ellos también van a formar parte de tu sistema familiar, pero no tienen tanto, ya no vas a heredarles todo lo demás, solamente vas a poder llevar tu bendición hacia alguien más. No sé si me estoy explicando. Sí. Es decir, si no es pasando tu energía de manera jerárquica, este, hasta ahí se queda y está bien. Que tú tengas un propósito de extender la bendición en otros ramos, eso es otra cosa. No tiene que ver con la parte familiar. Las familias, te lo pongo muy simple, o sea, y aquí podemos hablar de, te vuelvo del caso, hablábamos al principio de España, no, y de México. Hay quien, hay quien en el pasado dijo, necesitamos que los españoles nos pidan perdón. No, no necesitamos nada de eso. Lo que necesitamos es nosotros como mexicanos reconocer que venimos de ahí y ya, no más. porque de hecho, cuando, cuando España llega a América, ni siquiera se llamaba España y México ni siquiera era México. O sea, ¿qué estamos defendiendo y a quién estamos atacando? ¿Cómo, por qué? ¿No? Pero le llaman deuda histórica. ¿Cuál deuda histórica? O sea, la deuda histórica es un niño berrinchudo quejándose. Si quieres, si quieres reformar algo, hazlo desde el adulto. Y que haces desde el adulto es, reconozco que tengo una madre patria llamada España, hoy, y que si yo indago hacia atrás voy a encontrar que mi familia viene de algún pueblo español. ¿No? Habrá gente que tenga familias de italianos o de otros, pero venimos de Europa, la mayor parte de los americanos. ¿No? Y dirás, bueno, pero si hay, hay aquí gente, que son originales, sí, ellos, pero incluso ellos han tenido ya una mezcolanza. Pasa con los afroamericanos, pasa con todo, o sea, hoy en este planeta, o sea, incluso hay un estudio que te dice de cuántas etnias eres, ¿no? Y hay personas que tienen hasta de 25 etnias, y dice, ah, caramba. O sea, tengo de iraní, tengo de Madagascar, ¿y cómo sucedió eso? Pues porque es algo natural. En este planeta eso venimos, a seguir perpetuando esta energía de traer seres humanos a la condición humana, porque la condición humana forma parte de un propósito mucho más elevado. ¿Qué tal? Me fascina. Pero entonces, nosotros podemos resolver estas intrincaciones tan velozmente como nos sea posible aceptar y honrar. Exacto. Lo dijiste perfecto. ¿Qué cuesta? Sí. Hay quien les puede costar varias vidas. Pero vas a llegar a que te cueste varias vidas. Incluso, o sea, es bien interesante. Yo he rechazado personas en constelaciones. ¿Por qué? Porque llegan y quieren dirigir la constelación. Y yo, no. O sea, es que yo quiero explorar esto. Me acuerdo de una que me decía, me pagó por anticipado una serie de constelaciones y me dice, ok. Y entonces empezamos a indagar y empiezan a salir cosas interesantes de familia. No, yo no quiero resolver esto. Yo quiero resolver esto. Ok, pero no puedes resolver esto porque sigues atorada en esto. No, eso ya lo vi. Sí, pero sigues atorada. ¿Ya notaste cómo estás enojado? No, 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 no. Es que para mí más importante esto. Y bueno, en algún momento seguí explorando y seguí insistente. Yo no te pagué por esto, te pagué por esto. Le digo, oye, o sea, tú me pagaste por el tema que quieres hacer. Tú me dijiste quiero constelar y saber de dónde viene. Te estoy mostrando de dónde viene, pero no te está gustando. Entonces, que el que no te guste no tiene nada que ver conmigo. Entonces, si no quieres indagar, pues entonces ya no te voy a dar. Entonces, se molestó hasta que le dije, te regreso mañana tu dinero, ya no voy a atenderte. ¿Por qué? Pues porque no estaba lista. Entonces, iba a pensar después que yo, incluso lo puedo pensar porque dije ya no quería trabajar con ella, que yo no era profesional y no importa. Ella tenía frente a sí cosas que tenía que resolver y ya tenía conmigo varios meses trabajando hasta que dijo, no, es que no quiero trabajar eso. Pues sigue saturada ahí. Vas a seguir. O sea, por mucho que le pongas encima capas y capas y capas y capas, eso va a seguir determinando cosas en ti. Yo lo puedo explicar hasta con las matemáticas. O sea, ¿cómo podrías tú hoy resolver una ecuación diferencial si no aprendiste aritmética básica? No es posible. Sí, claro. Y muchas veces nosotros racionalmente no unimos dos temas, pero sí están unidos. Totalmente. Voy a liberar mi problema con el trabajo, pero no quiero meterme con nada que tiene que ver con mis papas. Y es como creemos que está bien separado, pero en realidad me ha pasado incluso que llegaron a mi consulta una chica que me dijo es que me divorcié de mi papá. Y yo, nada. Sí, con la terapeuta anterior, una consteladora me dijo que en el proceso de divorciar me dijo ¿una consteladora te dijo eso? Sí. Ok, yo no me meto en el trabajo de otros ni por qué lo crearon ni nada por estilo, pero no es un orden del amor divorciarte de tus papás. Porque tú perteneces, vienes de esa semilla, ¿no? Y su tema era complicado porque la mamá era la que tenía el poder económico en esa familia, porque había un matriarcado todo en esa familia, o sea, todas las abuelas, la bisabuela, las hermanas de la mamá, todas eran con, o sea, eran mujeres empresarias con mucha lana, ¿no? Que lógicamente, y fíjate con lo que te escucho, tenían esposos que no tenían el mismo nivel económico que ellos, incluso muchos esposos eran amos de casa, ¿sí? Y tal cual, o sea, y lo ves y dices, eso es inconcebible, bueno, existe, ¿no? y lógicamente pues esta niña cuando llegó a mí tenía como 20 años, este, dice, no, es que yo me quiero desembarazar, me quiero, ya saben, hija de mi papá, le digo, sí, pero no la estás honrando y lo que va a pasar es que vas a repetir la historia de las mujeres de tu familia hasta que aceptes lo que tengas que aceptar. Ella estaba feliz divorciada de su papá, le digo, de entrada, ¿cómo te divorcias de un papá? Nunca te casaste, solo te divorcias de alguien con quien te casas. Entonces, de entrada, el mecanismo que usó alguien anterior a mí no me parece lo que, lo ideal, no, no es, no está bien, punto, no, eso no es, no es un trabajo, no, habrá quien habrá hecho un tipo de terapia y llegó a esa conclusión, pero no, no, no es así. Aquí lo que es, es encontrar que estás conectado con esa, con esa persona. O sea, yo, por ejemplo, me di cuenta del trabajo que hice en el 2007 para acá de que mi papá creció con un papá de acogida, es decir, con un papá del corazón y su papá biológico era otro y eso sucedió porque en una constelación cuando empecé a acomodar a mi familia empezó, había quedado alguien ahí solito y se vino y se acomodó en el lugar del papá de mi papá y el constelador en ese entonces me dice oye, aquí hay alguien que no sé qué y él estaba feliz ahí junto a mi abuela sabiendo que el que había criado a su hijo era mi abuelo el que nos dio el apellido pero realmente el papá era otro entonces se hizo presente y yo de ahí fue donde me dio mucha intensidad de conocer a profundidad más sobre las constelaciones y entender por qué tienes que honrar ambas energías pues vienes de ambas hasta hoy o sea aún seas un hijo de probeta tienes de las dos semillas punto y esa energía te va a seguir por todo el tiempo oye en las familias también o sea por ejemplo a mí también me influyen hermanos y hermanas de mis papás no tíos no no solo es de línea directa o sea son tus papás y tus abuelos ok a menos que haya acogida ¿no? que un tío está cubriendo un rol medio paterno o algo así sí 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 porque ahí como que se acomodó es decir sí pasa mucho ¿no? que 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 tíos terminen siendo papás de sus sobrinos sí entonces ahí fue una reconfiguración y ahí y tiene y tiene una y tiene cierto tipo de de impacto porque esa familia se autorreguló así ¿sabes qué pasó en mi familia? que dos tíos que nunca se casaron y no tuvieron hijos vinieron a vivir a mi casa en temporadas entonces era medio raro porque eran como una especie de tío hermano mayor pero a la vez eran como más hijos de mi papá no sé una cosa así bueno ahí había un desorden jerárquico o sea tu papá en vez de verlos como hermano no sé quién era el hermano hermana este los vio como hijos entonces eran tus primos sí sí era una especie como de ellos no están pudiendo con lo que sea que estén haciendo vamos a darles acogida y vamos a darles un poco este espacio de que pertenezcan a este núcleo pero en este lugar medio medio satélite como que eres tío pero estás como hermano y sigues las reglas que ponen mis papás ahí lo único que te toca a ti son mis tíos punto ya o sea que ellos se reconfiguraron porque fue la manera de sobrevivir este porque tu papá se sentía en deuda porque lo que tú quieras o sea sí es que pasa mucho yo he tenido este constelantes hay un ejemplo un ejemplo muy claro primero llegó una chica luego ella trajo a su mamá y luego su mamá trajo a su hermano entonces en ese en ese en ese punto este él era uno de los hermanos menores y este y estaba teniendo problemas económicos por primera vez en su vida él había sido el más próspero de todos y lógicamente pues apoyaba a los hermanos mayores y entonces lo que él estaba viviendo era un desajuste de su realidad pero se estaba ajustando a lo que tenía que hacer ¿qué me refiero? él era el cuarto de seis hermanos pero energéticamente por como le iba muy bien económicamente pues él parecía el hermano mayor de todos y cuando él cuando él tiene el evento específico de ya no tener dinero se desajusta ¿por qué? pues porque ya no puede paternalizar a todos los demás y entonces fue la constelación para ocupar su lugar o sea eso fue el trabajo que hicimos tu lugar es este eres el número cuatro y desde ahí puedes volver a crear todo lo que quieras y recuperar el dinero que necesites no desde el asunto de que tú eres el mayor de tus hermanos no lo comprendió de entrada fue complicado incluso le dijo a la hermana ¿para qué me trajiste a esta cosa? tiempo después me enteré de que de alguna u otra manera le cayó el 20 y dijo ok es que es verdad en cuanto yo me sigo creyendo el papá de mis hermanos ahí se va toda mi energía por lo tanto no tengo la energía para poder conectarme y después volver a generar el dinero que necesito para estar aquí entonces las familias se forman esto cuando tú eres soltero tu ciclo familiar tu círculo familiar eres tú y tus hermanos y tienes hermanos si tus hermanos están solteros forman parte de ese círculo familiar pero en cuanto te casas en cuanto vives con alguien ya jerárquicamente tus papás solo son tus papás y tu familia es la que acabas de formar así así tal cual así sean solo tú y tu pareja y no tengas hijos esa es tu familia y a lo mejor tú puedes recoger a sobrinos y ayudarlos por un tiempo sí pero son como propósitos personales ¿no? ante sobrinos no tienes eso o sea tú puedes funcionar como un papá de acogida que mientras dure es lo que necesita la familia para autorregular si yo por ejemplo soy ya no hoy pero fui durante mucho tiempo el papá de las hijas de la mujer con la que me casé ¿no? llegaron conmigo de 6 y 7 años hoy tienen 26 y 27 años yo hoy ya no soy su figura paterna ya no lo soy elegimos vamos a decirlo de esta manera de una manera imprudencial ni siquiera fue 100% consciente de que ya no íbamos a convivir como familia ¿no? yo tengo ya creo 12 años de divorciado no me acuerdo pero siempre estuve con esa figura entonces en jerarquía tiene más importancia el padre biológico que el padre de acogida tal cual ahí sí ¿por qué? porque la biología determina a quién perteneces cuando llegas cuando llegas a una familia reconfigurada llegas con la figura y esa familia está buscando esa energía para autorregularse pero jerárquicamente tiene más importancia el papá biológico que el papá de acogida por eso esa frase de que papá es el que cría no el que engendra pues suena bien ¿por qué? pues por quien sea hay quien sea ser responsable y no pero si lo entiendes más a profundidad te darías cuenta de la importancia que tiene el papá o la mamá biológica en la vida de sus hijos entonces yo soy el segundo papá de mis hijas para toda su vida o sea hay quien solo tiene un papá hay quien tiene dos hay quien tiene más entonces yo no soy el primer papá jerárquicamente soy el segundo y está bien uy ok oye seguramente hay mucha gente que tiene mucha curiosidad así de que me gustaría probar pero ¿qué será que descubra y con qué será que me confronte? los órdenes del amor suenan muy bonitos pero ya cuando los quiero aplicar a mi caso tengo mucha queja y argumentos por los cuales la jerarquía y el dar y el recibir y da ¿no? ¿qué dirías tú que pudiese ser algo que nos podríamos cuestionar para saber si estamos listos para este tipo de terapia donde tenemos que asumir nuestra responsabilidad y ser adultos y poder ver honrar ok bueno no hay un asunto racional que te diga que puedes estar listo yo 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 lo que he visto a través de estos años es que llegas a la constelación porque tu alma ya te dijo ya es momento o sea es un asunto irracional no hay no hay algo ahora si yo te dijera y te construyera hoy un mito de cómo estar listo estaría yo siendo estoy yo influyendo y dirías es que solo así podría llegar y eso es mentira no 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 va por ahí es más bien es tengo muchas preguntas que no he podido encontrar respuesta en otros lados y me he hablado de constelaciones familiares y lo quiero experimentar voy punto esa curiosidad puede ser esa intuición de decir algo ahí para mí exacto en tu caso lo que tú viviste en tu constelación más allá de que nos digas lo que viviste es qué ha pasado desde que la tomaste hasta ahora seguramente se han movido muchas cosas y de manera subconsciente seguramente eso que viste y dijiste es muy común pues yo no iba por eso pero eso me está funcionando es más pasa tanto que en un ajuste sistémico que así se les llama es que te llegas a preguntar ¿y por qué venía? por eso dicen hay gente que dice es que no funcionan las constelaciones sí probablemente no funcionen y si lo metemos al proceso del método científico pues no van a funcionar no es tema o sea el tema no es debatir el tema es que precisamente llegas con intuición a querer resolver algo el constelador con esa habilidad que tiene te ayuda a hacer esos ajustes y después volteas a ver y dices no lo necesitaba porque a lo mejor ya lo resolviste y eso que te tenía atorado pues ya no está en tu mapa desapareció del mapa y como ya no tiene esa misma repercusión que tenía como cuando llegaste dijiste no era tan importante no en su momento fue importante pero hoy desapareció y como la pregunta sería esta como extrañas algo que ya no existe porque por el general extrañamos algo que sabemos que por ahí anda no no sé por decir tuve un perro esos perros que viven solo 15 años y fallece tu perro y lo extrañas un rato y tienes fotos de él y te acuerdas pero llega un momento que ya no lo extrañas para quien tengan perros y sobre todo perros viejitos se van a dar cuenta de eso los primeros años son fuertísimos fuertísimos pero después llega un momento y lo mismo pasa incluso cuando fallecen familiares piensa en tus abuelos si no están tus abuelos no digo los tuyos pero en general no piensa en tus abuelos sin importar la relación que tengas con ellos yo por ejemplo mi abuelo el que me dio mi apellido que no es mi abuelo biológico yo lo quise un chingo un o sea contigo así cabrón o sea una admiración total por ese hombre falleció hace 16 años ya no lo extraño mis tío mis tíos traen a su papá más que yo mi abuelo mi papá falleció hace 7 años los primeros 4 años era un llorar su ausencia ¿no? hoy no es que no es que no la llore sino ya hay un momento que ok ya pasó y de hecho esta semana que pasó hice una constelación personal con mi papá ¿no? y entonces fuimos al panteón la semana pasada por el asunto del día de muertos y este y ya no sentí esa energía tan fuerte porque eso es lo que pasa una vez que vas acomodando las cosas se van acomodando en ese orden entonces está el amor y el amor la verdad es que no tiene juicio es el amor tal cual no tiene juicio es un amor no extraña o sea cuando estás en amor no extrañas cuando estás en amor no juzgas cuando estás en amor no tienes más por eso es que este hay religiones que te ven en el asunto de que es mejor vida la que está después de la muerte pues seguramente sí no lo dudo ¿no? ¿por qué? pues porque esta vida es un proceso de densidad tu cuerpo es denso tu experiencia es densa y creamos una realidad en conjunto sí bueno aceptación y honra es correcta es la respuesta secreta de la libertad sí 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 y al final de cuentas Sam hablado de que esto es mi medicina y seguramente has tenido mucha gente aquí con muchas medicinas bueno pues todas esas medicinas son las que requiere cada alma por eso hay gente que se siente más contacta con el Ho'oponopono hay gente que está más contacta con el Reiki hay gente que conecta con Axis hay gente que conecta pues con las pastillas punto no importa es la medicina de cada quien lo que creo es que precisamente hay almas que han estado trabajando constantemente y cuando encarnan encuentran rutas distintas hacia nuevas maneras de vivir yo por ejemplo creo que muchas personas que llegan a mi consulta de constelaciones llegan porque ya tienen resuelto cierto tipo de cosas y entonces están listos para explorar esa parte profunda de su alma pero hay personas que no necesariamente puede ser que ni toda su vida vayan a hacer algo similar te lo pongo muy sencillo o sea mi papá vivió 61 años de los cuales este yo estoy hablando que yo empecé a los 20 años en cuestiones terapéuticas y yo le he dado masaje a toda mi familia le he dado terapias energéticas ¿no? y yo para mis familiares funciono como un terapeuta cuando lo requieren pero ni uno de ellos ni uno de mi familia ha estudiado lo que yo estudié ninguno es decir oye oye me gustaría aprender reiki oye nadie 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 es súper chistoso ¿no? o sea yo soy el terapeuta pero ellos ellos no si acaso hay quien ha experimentado ya con terapia hay algunos que han ido a constelaciones o hay gente que hace que hace este que toma coaching pero de que ellos empiecen a experimentar en ellos mismos procesos terapéuticos más profundos no lo están haciendo o lo toman por un tiempo y lo sueltan que es muy normal entonces yo considero que este tipo de situaciones como las constelaciones más allá de que el método científico les valide que hacia allá vamos que también es interesante platicarlo en este tema de terapias pues requieres de demasiada observación y de mucho análisis y requieres pues al menos 200 años de análisis para decir que de manera contundente las constelaciones sanan ¿por qué? porque métodos científicos se basan en la observación la hipótesis para generar una tesis el problema es que nuestras generaciones ya son generaciones longevas hay personas que hoy a los 30 no están teniendo hijos hay personas tengo amigos que empezaron a tener hijos a los 40 con ese gap de 40 años ¿cómo voy a o sea imagínate un científico estudiando a esa familia cuando el hijo a los 40 tiene hijo y voy a ver qué va a repercutir cuando sus hijos sean adultos van a ser 60 años ese científico ya se murió claro entonces como las generaciones hoy están siendo más longevas es más si hay estudios y hay quien lo está haciendo incluso como grupo y a partir de los años 60 que comenzó todo este asunto hay cosas que están siendo constantes pero vamos a tener resultados yo creo en 150 años por eso por eso es que hay gente que le tira a las terapias o a estos asuntos energéticos porque porque hoy vivimos una época de tienes que comprobarlo científicamente el cientificismo digamos hola me da mucho gusto saludarte por aquí y hoy te quiero platicar un poco de lo que ha sido mi trayectoria en los últimos prácticamente tres años y por qué tres años porque es el tiempo que llevo de haberme certificado como Life Coach Sherpa que sin duda ha sido algo indispensable en mi carrera Sherpa me llevó a tener esta seguridad y confianza en mí misma para hacer lo que hoy hago yo ya tenía la certificación como tanatóloga y como semióloga pero Sherpa me ayudó a integrar todo eso y a mirar un poco también mi trayectoria lo que yo he vivido para tener claro hacia qué público me iba yo a enfocar es algo que hoy tengo muy claro me enfoco a personas que están pasando por algún tipo de duelo que tienen ciclos pendientes no cerrados alguna ruptura amorosa divorcios o fallecimientos de seres queridos y te quiero platicar los cuatro productos que hoy tengo muy claros muy desarrollados que ha sido todo un proceso de aprendizaje de prueba-error de cosas que han funcionado cosas que no pero que hoy son productos que marchan bastante bien y el primero es la consulta uno a uno la consulta uno a uno en línea fue algo que vendí bastante bien hace dos años y de un año para acá empezó a haber mucha gente que me empezó a pedir acompañamiento uno a uno pero de forma presencial es algo en lo que sigo creciendo actualmente porque me mudé de ciudad entonces estoy creciendo a volver a dar consulta uno a uno presencial sin embargo la consulta en línea todavía la mantengo activa mis costos son en dólares 70 dólares la hora y en pesos 1200 pesos la hora desarrollé un paquete de 12 sesiones donde yo garantizo a la persona notar algún cambio en esos tres meses que trabajo muy de la mano con ellos en donde obviamente pueden seguir conmigo mucho más tiempo pero me gusta tener objetivos muy claros para que la persona los vaya mirando y juntos podamos ir avanzando en su proceso mi segundo producto son los retiros hoy tengo tres retiros muy bien desarrollados que se llaman reconexión del ser enraizarte y 2025 un nuevo comienzo te cuento un poquito más de este último que es el próximo que voy a tener te estoy grabando este video en septiembre del 2024 este retiro va a ser en bacalar en diciembre y va enfocado a cerrar ciclos a trascender e integrar todo lo que viviste en el año y estar listos para lo que sigue en el siguiente año entonces de pronto aquí salen duelos o ciclos que no nos dábamos cuenta que veníamos cargando este retiro es en bacalar cada año a finales de año y los otros dos los hago en el transcurso del año otro producto bien importante que me gusta y lo disfruto muchísimo son ceremonias de cacao acompañamiento en cumpleaños en procesos de maternidad personas que se van a casar o incluso trascendencia de seres queridos donde acompañados del cacao hacemos un pequeño círculo de palabra y un ritual para celebrar conmemorar integrar ese ciclo que está pasando en el proceso de las personas entonces esto es muy lindo son ceremonias al aire libre he empezado a darte más cales también más de esta información lo puedes encontrar en mi página en mi instagram estoy como ferascensio lifecoach y mi página es www.ferascensio.com y por último y no menos importante algo en lo que sigo creciendo actualmente es la parte empresarial me dedico a dar cursos conferencias y talleres para empresas enfocados a la comunicación efectiva y al autoconocimiento temas como el leptagrama como comunicación efectiva liderazgo equipos de alto rendimiento es algo en lo que he estado trabajando en los últimos meses me encantará leerte saber si viste este video mándame un mensajito por instagram te mando un abrazo con mucho cariño oye hace rato que me hablabas de este fenómeno del chivo expiatorio en la familia y que tú eres uno de esos en todas las familias y puede haber uno o dos no solo uno o sea puede haber muchos pero si hay ahora que se den cuenta pues no difícil o sea ni yo mismo lo sabía hace poco tiempo o sea a lo mejor yo lo que sentía era una profunda necesidad y curiosidad por aprender y por indagar cosas o sea yo en mi vida he trabajado para corporativos por ejemplo a pesar de que también tengo esa cualidad de ser consultor de negocios y consultar a lo mejor en corporativos yo no tengo esa experiencia porque me fui más por este asunto del conocimiento humano a través de de la experiencia ¿no? entonces pero hay personas o sea todas las familias lo tienen yo creo que sí todas en mayor o menor medida ¿cómo? y te das más cuenta cuando son más chiquitos los niños ¿no? por lo general todos los niños tienen esa esa cualidad de conectarse más fácilmente con la parte del espíritu y la del alma lógicamente van entendiendo más del espíritu y del alma a partir de lo que los papás les dicen de esa experiencia ¿saben? esa es la esa es la realidad o sea ni voy a hablar de cuestiones extrasensoriales voy a hablar de niños que son profundamente empáticos que probablemente van caminando por la calle y ven llorar a alguien en la calle y el niño empieza a llorar de la nada por empatía ¿no? y si ese niño va agarrado de la mano de una mamá que le dice no seas ridículo ¿por qué chilla? si a ti no te hicieron nada él va cerrando el proceso de aprendizaje porque es empático pero no tiene una familia que lo vaya a promover y a lo mejor toda su vida sigue conectando con esa energía de que es empático con las emociones de otros y si bien le va a lo mejor estudia cuestiones de terapias hace psicólogo y cosas por el estilo y va hacia esa ruta de autoexploración pero no es que lo identifiques desde el inicio y habrá quien en su vida lo haga lo deje de hacer porque a lo mejor esa sensibilidad y esa familia de contexto que le tocó en vez de irse hacia ser terapeuta pues entonces toma el camino de de la drogadicción o del alcoholismo y este y pues se pierde en esos caminos cualquiera que sea al final de cuentas siempre hay como un punto en el que en el que sientes que algo te va a llevar a un espacio distinto pero no hay quien te diga ah es por aquí o es por acá pero yo creo que si cada familia tiene uno no uno sino varios seguro mucha gente se identificará con eso aquí oye Ricardo seguramente mucha gente quiere trabajar contigo cuéntanos tú haces esto en persona en la Ciudad de México ¿verdad? estoy en Ciudad de México ok así es pero también se puede trabajar contigo de manera online pláticanos un poco de las opciones bueno en Ciudad de México lo que procuramos es hacer grupos es decir para hacer lo que son las típicas constelaciones que son constelaciones grupales en donde tú vas y las mismas personas representan a ¿qué es lo que representas? puedes representar a una persona o puedes representar situaciones que es una situación pobreza este me despidieron este parejas o sea todo este tipo de cosas este son o sea puedes representar y es muy padre porque nosotros vamos guiando esto como si fuéramos un director de orquesta que es interesante porque el director de orquesta no no toca los instrumentos solo los armoniza punto entonces cuando tienes representantes lo que haces es preguntar emociones sensaciones sentimientos que van aflorando que mucha gente dice ¿por qué siento esto? hay gente que llega sin saber nada de constelaciones le toca representar en una constelación de alguien más y de repente dices que no puedo parar de llorar ¿no? y es porque pues porque está conectado con el campo mórfico de la intrincación de la persona que es el el constelante entonces ahí hacemos sesiones este una sesión mensual de constelaciones familiares y pues te puedes acercar a ese tipo de cosas yo desde precisamente el año de la pandemia si 2021-22 más o menos no el 20 sino 21-22 fue que empecé a experimentar con las constelaciones este a través de Zoom principalmente Zoom es bien interesante porque la primera yo lo que hago también es durante mucho tiempo yo dirigía círculos de hombres y un día queriendo hacer un ejercicio este les dije vamos a hacer una constelación entonces tenemos alguien que estaba en Puerto Vallarta alguien que estaba este en Los Cabos este varias personas en Ciudad de México en todos lugares es decir cada quien está en su lugar y lo que hicimos fue un trabajo de conectar con los hombres antepasados cosas por estilo y yo lo fui dirigiendo todos con su cámara abierta porque si cuando lo hago en este en línea tienes que tener cámara abierta requiero ver tu rostro y requiero ver los cambios en tus facciones porque todo eso me da información para poder preguntarte qué pasa y fue bien interesante cómo los hombres empezaron a y sobre todo hombres con las mujeres es más fácil con los hombres no tanto pero lo lo poderoso es que cada vez que trabajo con hombres los hombres se quedan sorprendidos del trabajo de la conexión que se que se hace entonces hoy en ese momento descubrí que se podía hacer o sea yo lo hice como un ejercicio como si fuera una meditación guiada pero no o sea hice todo lo que se hace en una constelación con las personas cada una en su cámara y encontré algo bien interesante y de ahí tomé la formación de constelaciones en línea con algunos maestras argentinas sobre todo maestras argentinas porque extraña razón me tocaron maestras argentinas y y entonces encontré que también se puede hacer en línea luego me enseñaron con vincores los vincores son muñequitos se llaman vincores y este y la mesa de trabajo entonces a partir de la propia experiencia que yo ya tenía en las sesiones este grupales presenciales empecé a hacer durante un año cada semana incluso fue gratuito durante un año les decía quieres venir a constelar entonces lo hacía igual la gente representaba y se volvió se movía la energía y es donde entendí que el campo mórfico es precisamente como una partitura eso está ahí y lo único que haces es que tú conectas tu instrumento y empiezas a tocar la música que está ahí y así tal cual entonces lo que hoy yo hago es de manera presencial son grupales no hago personales presencial no me gusta ¿no? hay quien les gusta más ¿no? este también puedo hacer grupales este en línea y eso lo hago también con familias me preguntabas hace rato ¿no? sí he tenido familias completas he tenido por ejemplo mamá papá hijo novia del hijo hermanos pues por el estilo y cuando empezamos a representar pues ya les dije no vas a representar nadie solo es tu energía pero lo interesante cuando tienes a las familias es que en la constelación empieza a salir lo que realmente sientes pues ya no lo bloqueas hay gente que cuando le preguntas no te lo dice pero ya con la experiencia que tenemos de los años bueno pero ¿qué estás sintiendo? me pasa mucho que cuando tú le preguntas a alguien ¿qué estás sintiendo? empieza a hacer recomendaciones y le dije no eso es racional a mí dime qué sientes y lo que sientes es una sensación en tu cuerpo dime qué sensación ah siento presión aquí siento dolor acá esas son sensaciones ahora ¿qué sientes? siento enojo siento coraje siento alegrías entonces ya ese tipo de cosas son mensajes más claros que comúnmente no se dicen entonces también podemos hacer sesiones grupales online se vuelven muy poderosas o la sesión personal en donde usen unos vincores y lo que hacemos es tener una metodología en la que te vamos viendo tú lo tienes dos cosas de decirme me puedes decir qué quieres constelar o no me puedes decir qué quieres constelar y la constelación te va a decir lo que necesitas ¿no? entonces vas a encontrar personas que le siguen llorando a sus muertos personas que no quieren vivir ¿no? hay constelaciones pasan personas que han atentado contra su vida y luego eso se ve que es una conexión con otros antepasados que están que también a lo mejor vieron lo mismo o están pidiendo un sacrificio ¿no? y no necesariamente el sacrificio tiene que ser muerte a lo mejor son otro tipo de cosas y entonces se reconfigura ¿qué es lo que pasa? pues esos antepasados lo único que quieren es ser vistos para ser honrados punto ¿por qué? por el principio de pertenencia por ejemplo para decirte un ejemplo rápido mi abuelo materno mi abuelo materno llegó a Ciudad de México desde Jalisco con su mamá solo él y su mamá no conocimos a nadie más de sus familiares tiempo después por ahí este había otros familiares pero nunca convivimos con ellos entonces ¿quién es un excluido de mi sistema? mi bisabuelo o sea el papá de mi abuelo nadie sabe nada de él nadie entonces en una constelación de repente hay algo que explorar muy posiblemente es ver a mi bisabuelo ¿qué tengo que ver? pues que está ahí porque ese hombre puso semilla para que mi abuelo llegara a este mundo punto ¿cuál es su historia? yo ya he indagado en su historia mi abuelo mi bisabuelo anduvo ahí en guerra de cristeros y probablemente fue perseguido y en cantidad de cosas no tengo más información no la necesito pero muy posiblemente su vida tuvo cierto tipo de impactos y esos impactos llegan aquí ¿no? entonces por ejemplo encontramos una energía de despojo o sea le despojaron de cosas ¿por qué? porque el despojo se ha repetido históricamente en varias generaciones y eso es lo que te ayuda o sea vas encontrando cosas que te lo van indicando ¿no? a través de los años ya casi 30 años de constelaciones un poco más pues hay mucha información de cómo ir encontrando esas respuestas ¿no? y hay veces hay veces cuando lo hacemos de manera presencial la persona que está representando te da información que cómo le llegó no sabemos pero te da información entonces digamos que así es como de variopinto el trabajo ¿no? entonces hoy por hoy lo que más hago son constelaciones en línea precisamente porque hay mucha gente que está en otros en otros lugares entonces tengo gente desde Chetumala hasta Tijuana en este momento este y lo hacemos y en Ciudad de México a mí también y yo vivo en Hawái acuérdate es correcto creo que tú eres la que me ha tocado más lejos ¿no? no bueno sí bueno y mi hermano que está en Francia entonces este que mi hermano también le ha hecho constelaciones a él o sea siendo mi hermano él quería descubrir cierto tipo de cosas se conectó y empezamos a indagar y encontró respuestas él es músico y andaba atorado en este tema de la creatividad y encontramos precisamente este él es mi medio hermano porque tiene somos de mamás diferentes y entonces encontramos del lado de su mamá este músicos que no fueron músicos y que estaban ahí en ese asunto de estar enojados entonces él los honró y él empezó a volver a escribir y ahorita pues ahí la lleva es muy buen músico honestamente muy buen músico pero estaba en una etapa de qué hago porque yo ya no puedo escribir música y quiero escribir música entonces se pueden se pueden indagar muchas cosas o sea no necesariamente tienen que ser cosas trágicas pueden ser cosas tan simples para desatorarse pero esas cosas simples pueden traerte una sanación profunda sí que se resuelva esa intrincación en ese momento empieza con esa intención de abro mi campo mórfico con la intención de estar aquí y luego pues obviamente con lo que vas entendiendo tu cuerpo va cambiando vas suspirando y vas honrando o sea verbalmente vas diciéndolo en cuanto te vas dando cuenta hacia donde va el hueco o el problema y la idea es precisamente que vivas el presente que no estés viviendo el pasado o sea lo que a ti te toca está hoy aquí lo que hicieron tus papás tus abuelos lo hicieron en ese momento que ellos lo vivieran y ya velo honralo reconcíliate también es importante porque incluso las enfermedades no hay una comprobación tal cual pero hay muchos que están en ese en ese tema hay hay personas en el sistema que 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 son la expiación de la enfermedad así de simple y muy posiblemente si esa persona se enferma hasta fallecer precisamente es el mensaje que tienes que ver lo trágico es el fallecimiento pero que te deja ese fallecimiento para que tú recompongas algo y hay familias que pueden verlo y decir no voy a hacer nada porque me da miedo también fallecer de lo mismo o decir ok me está diciendo que observemos algo y por eso las constelaciones se vuelven poderosas porque te vas a dar cuenta que muy posiblemente hoy lo que es una enfermedad fue un asunto violento en el pasado o fue un despojo o fue no sé hay tantas cosas que pueden ser en el pasado o puede ser una lealtad también una enfermedad de repito esta enfermedad que tenía mi mamá y mi abuela y todos hemos sido hipertensos y hay un fenómeno en las constelaciones que se llama el perpetrador el perpetrador es precisamente el que ejerce la violencia entonces por ejemplo en el pasado pudo haber sucedido que una familia estaba enojada con otra familia y se la pasaban matándose unos a otros entonces el perpetrador pasa a formar parte de tu sistema hasta que te des cuenta y entonces antes el perpetrador era odio entre familias y se mataban y hoy posiblemente la manera en como está sucediendo es se enferman porque el perpetrador está ahí y a lo mejor eso es decirle perpetrador estás aquí hay todo un ajuste sistémico para el perpetrador y sobre todo es agradecerle que eso es lo que le rompe la parte racional a muchas personas ¿no? ¿cómo le agradeces a alguien que vino a dañar a mi familia? pues sí porque a eso vino ese es el trabajo del perpetrador dices pues ¿qué trabajo tan más gacho? sí pero es su trabajo mientras hay unos que son chivos expiatorios para la sanación hay otros que son chivos expiatorios para empezar la intrincación y para agudizar la intrincación entonces un perpetrador puede ser una persona pero también puede ser una circunstancia ¿cierto? es tan fácil o sea si has escuchado de Romo y Julieta hay un perpetrador por eso las familias se odian no sé por qué se odian pero los Capuleto y los Montesco se odian ¿no? sí, se odian ¿y qué crees que pasó en esa constelación familiar? pues terminaron muriéndose dos adolescentes sí que de odiarse las familias ellos se encontraron y se amaron ellos eran eran la expiación trágica pero fue una especie si hubiera ido a constelaciones no hubiera terminado tan trágico probablemente sí hubieran resuelto la intrincación carajo pues sí pero o sea a lo que voy es sí ese es ese es un drama ¿no? escrito un drama ¿no? algo dramatizado pero así son de dramáticas nuestras vidas porque porque Dios quiere experimentarlo no quiero meterme allá porque sería como tema más largo pero tal cual es eso o sea estamos aquí por un propósito y a veces lo encontramos y otras veces no pero realmente caminamos el camino que requerimos caminar aunque sea complicado yo he encontrado a mucha gente que dice ay ojalá esta sea mi última reencarnación y yo la verdad es que soy un poco cínico te voy a ser sincero aunque sea terapeuta y yo les digo no o sea si tú tienes ganas de que esta sea la última no va a ser así porque precisamente esa incomodidad que sientes es algo que no estás resolviendo y si te vas y si te vas de esta vida todavía enojado con eso vas a regresar por eso se dice y digo se dice porque no quiero hacerlo es que naces habiendo olvidado lo que pasó antes para que todo comience desde cero sí conoces una herramienta que se llama el perdón radical bueno es toda una filosofía no el perdón radical en corto solo te cuento esto es una técnica de cómo perdonar lo imperdonable y a lo que te lleva la herramienta es entender que nada malo pasó por ende no hay nada que perdonar así se perdona lo imperdonable dándote cuenta que nada malo pasó incluso cuando es algo que a nuestro juicio puede ser muy feo muy cruel muy trágico pero el perdón radical dice tú elegiste antes de venir todas las experiencias que ibas a querer vivir y ver cómo las trasciendes el problema es que se te olvidó todo y cuando eso que ya sabías que iba a pasar pasa te asustas te traumas entras en caos crees que no lo puedes perdonar pero en realidad cuando te acuerdas te das cuenta que no hay nada malo nada malo pasó porque tú estabas de acuerdo con todo lo que ibas a experimentar de hecho en constelaciones no existe la maldad y qué polémico ¿no? por nuestros juicios al respecto de cómo pero entonces ¿no? y podemos sacar ejemplos sumamente crueles y ¿no? y decir cómo puede ser ¿no? a ver si yo te digo hoy o sea y lo voy a poner hacia tu audiencia tan fácil dime un personaje histórico que represente la maldad ya lo tienes Hitler exacto ¿cuál es el trabajo de Hitler en la concepción de la humanidad? ese tal cual y va a seguir trascendiendo pasarán cientos de años y te vas a acordar de Hitler porque su trabajo fue a decir esto esto y esto que la realidad ni siquiera es Hitler Hitler a lo mejor ni siquiera hizo todo eso Hitler fue como la parte más de arriba y todos los de abajo se conectaron con él entonces no fue solo Hitler fue todo un mecanismo ¿no? y me vas a decir ¿y eso no es malo? sí pero no existe hay una si has escuchado de AXS ¿no? dice nada es opuesto a lo que parece ser todo es opuesto a lo que parece ser sí podemos tener aquí hasta disertaciones filosóficas ¿no? sí acerca de la maldad de la bondad de la moral de todo lo que tú quieras ¿no? en constelaciones es lo que acabas de decir el perdón radical se parece mucho entonces o sea lo que logras ver es que no pasó nada malo sino pasó lo que requería pasar porque sin esa experiencia no lo ibas a vivir y a lo mejor no ibas a despertar hacia algo distinto o sea yo lo veo de esta manera ¿no? o sea hay personas que ocupan el ser o sea el haber nacido en una circunstancia pobre y eso lo usan como gasolina para salir adelante ¿no? y entonces tienes n cantidad de ejemplos de personas que estaban en pobreza y hoy tienen todo lo que sea y hay personas que están en la misma situación y que nunca salieron de ahí y que se siguen quejando de que siguen estando ahí ¿no? ¿cuál de las dos cosas es buena y cuál de las dos cosas es mala? ninguna cada alma está viviendo su propia experiencia y tomando sus propias decisiones ¿no? si no te están y si no sientes este rollo de poder tomar una decisión diferente porque también ese es otro rollo ¿no? que dices ¿cómo quisiera poder perdonar y olvidar y pensar de esa manera como tú piensas? pero de repente es como pero no puedo ok hay una intrincación entonces puede ser que este sea el camino para poder como disolver ese bloqueo energético ¿no? como lo que decías del río ¿dónde está bloqueado? ¿dónde está bloqueado que aparentemente lo entiendo y lo veo para los demás pero yo no puedo resolver el nudo en el que estoy con mi mamá con mi familia con mi situación con cómo nací con las oportunidades que tengo sí y y y y puede ser que lo resuelvas y puede ser que no o puede ser que apenas comiences el camino para resolverlo por ejemplo hay una película este que no que no mucha gente no lo logra ver pero hasta la misma hasta en el mismo nombre en español que le pusieron te explica eso se llama el camino de Júpiter y precisamente la película habla exactamente de cómo ella no está comprendiendo nada ¿no? hasta que el villano de la película se lo explica o sea el villano no el maestro no el sabio no 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 el villano si con esto vas a ir a buscar la película te vas a sorprender sí la voy a ir a buscar definitivo porque sí o sea a veces las respuestas no son tan evidentes y la sanación tampoco o sea yo la primera vez que vi a mi abuelo que después ya sé cómo se llama porque después hablé con mi papá y mi papá me dijo sí se llama Juan ¿no? y cosas por el estilo entonces dije ok desde la primera vez que vi a mi abuelo hasta hoy han pasado 14 años ¿no? y sigo trabajando con él y yo por ejemplo energéticamente y físicamente me parezco a mi abuelo materno no a mi abuelo paterno entonces o sea por ejemplo tengo varios hermanos de varias mamás ¿no? y al menos uno de los hijos de cada mamá se parecen a mi papá pero son su vivo retrato ¿no? y mi teoría solo es mi teoría que mi papá se parece a su papá entonces ya o sea hasta ahí puedo indagar no necesito no más habrá quien haga biodescodificación y haga otras cosas y hagan y hay personas incluso cuando estudias constelaciones pues tienes que hacer tu árbol genealógico y y está bien esa esa parte funciona para el aprendizaje y para que tú vayas afinando el trabajo constelante yo pienso que bajo esto que hemos estado hablando lo que se trata es más acerca de la comprensión que conocer la historia completa si por alguna razón tienes que conocer la historia completa es algo que tú necesitabas si no conoces la historia completa no no hay problema de hecho o yo podría saber más del papá de mi papá porque mi única abuela que todavía vive es la mamá de mi papá pero ella no quiere decir nada de hecho hace como al año que falleció mi papá de repente le dio no mentira dos años antes que falleció mi papá porque no creo que mi papá estaba enojado le dio por romper todas las fotos todas del pasado o sea ya no hay fotos de sus hijos bebés ya no hay nada mi abuela tuvo una necesidad por no sé qué de romper todos sus álbumes familiares sólo se rescató la foto de mi bisabuelo y de mi bisabuela de sus papás de ella y una foto de ella cuando era joven y eso porque mi papá vio cuando estaba haciendo eso y entonces mi papá hasta se hizo así las apartó y las agarró para él de no haber sido por eso o sea no tendríamos algunas fotos pero ella tenía esa necesidad ir a preguntarle sólo es un asunto de ego no tiene sentido ella resolvió como o sea a lo mejor no lo resolvió desde su madurez a lo mejor sigue estando en una energía de niña ¿no? pero jerárquicamente yo a mi abuela la veo como mayor y lo que ella tomó decisiones de ella no mía puede incomodar a muchos incluso te lo voy a poner muy sencillo yo me enteré que rompió las fotos ¿sabes cuánta gente en mi familia ni sabe eso? mucha ¿ya? sí entonces creo que esto que me dijiste el primero coincide mucho con esto es decir estoy aquí si es el momento de mi vida en el que tengo que llegar a eso que se llama perdón radical o la aceptación ¿no? de hecho en constelaciones le decimos sí a la vida tal cual es de hecho te acordarás que muchos de los ajustes es un sí papá por favor papá gracias papá sí mamá por favor mamá gracias mamá son unas tres palabras poderosas parece como el Hoponopono ¿no? tal cual porque lo que buscas es la reconciliación de que mi alma mi alma encaje en el en el en este como si fuera un lego ¿no? o sea que ah este es el lugar de esta estructura aquí voy yo lo dice un amigo que es este yogui dice hay un lugar para cada cosa y cada cosa va en su lugar y las familias eso es lo que pasa con las constelaciones acomodamos a cada uno ¿dónde va el perpetrador? es en ese lugar el perpetrador trajo a esta familia una manera para despertar o no porque puede ser que el perpetrador también funcionó como el mecanismo para victimizarme y entonces en esta familia todos nacemos pobres y nos morimos pobres ¿no? pero aún así seguimos teniendo hijos oye ¿tú viste esta serie que se llama Mi Otra Yo? ¿te gustó? ¿es una buena referencia de las constelaciones familiares? sí sí o sea me gustó sí ya vi las dos temporadas este sí es una buena referencia sin embargo no profundiza tanto ¿por qué? pues porque es un asunto dramatizado al final de cuentas es una serie ¿no? pero sí pone en el pues en el ideario colectivo de que existe esto ¿no? que existe este tipo de terapia ¿no? y también pone en el sobre todo en la segunda temporada pone sobre la mesa de que todavía hay mucho por explorar o sea no es la no es la terapia definitiva aquella que tiene toda la comprobación de hecho en el libro que hablan que es el el de este dolor no es mío el autor de este dolor no es mío habla mucho de eso ¿no? de cómo hay mucho por explorar ¿no? pero cómo es todo eso determina toda esa situación ¿no? yo lo que o sea yo a lo mejor yo soy un fanático de la historia ¿no? o sea sí me encanta este la gente que es historiadora este los libros biográficos historia y creo que y creo que soy muy de la mano de que aquel que ignora el pasado está condenado a repetirlo y yo creo que eso es lo que me hizo constelador porque el asunto no es ni ignorarlo es honrarlo ¿no? o sea yo 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 hoy sigo historiadores muy poderosos y por eso te hablo o sea fíjate cuando yo me estaba formando yo me formé en tres escuelas de constelaciones ¿no? y en una de ellas este me acuerdo mucho de la maestra que hablaba mucho del impacto que tuvo la conquista de México en la conformación del mexicano actual yo me acuerdo que incluso hicimos una constelación para México en el 2017 esa constelación nosotros la hicimos el 13 de septiembre y ya ves qué pasó después ¿no? seis días después en el 2017 y ella hablaba desde desde el trabajo que ella estaba haciendo también eso es comprender ella fue mi maestra jerárquicamente la entiendo hoy no convivo con ese pensamiento pero no está mal en ese momento formó algo en mí y me ayudó ¿qué formó? ella decía ¿te imaginas lo complicado que es este que las mujeres estuvieran siendo ultrajadas y que los hombres fueran obligados amarrados a ver cómo estaban sus mujeres siendo ultrajadas ¿cuál es cuál es el ideario colectivo que se pasó de generación de generación de un hombre castrado amarrado quitándole su fuerza viendo cómo otro hombre extraño estaba ultrajando a su mujer y cómo esa mujer siendo ultrajada sintiendo que ese hombre no podía defenderse y que incluso también estaba siendo sometido ¿no? entonces la hipótesis de mi maestra en ese entonces decía imagínate lo que está haciendo ¿no? hoy en los mexicanos mujeres mujeres que se sienten ultrajadas hombres que no son capaces de consolidarse porque siempre hay uno que llega ¿no? ese perpetrador que llega y tú no tienes la fuerza de sacarlo de aquí ¿no? esa era la hipótesis en la que basaba la maestra su trabajo y ha estado trabajando en estos años no sé en qué vaya ¿sí? y eso es una manera de ver la conquista desde la visión de unos ojos de una persona en particular yo no estoy diciendo que eso sea verdad o sea mentira solo es una mirada tiempo después conozco un historiador de hecho yo ya lo conocí conocía muchas cosas de la historia de México este y cuando escuché eso dije bueno es otra forma y otro historiador dice bueno es que a ver todo mundo pensamos que que los españoles trajeron lo peor a a América y eso es mentira de hecho en el momento que se explora una nueva ruta comercial para llegar a la India que esa era la premisa los que pagan esto son los que tienen más dinero es decir los reyes que tenían más acceso y por lo tanto o sea todo el salto que dieron que dieron hacia acá no necesariamente es alguien que era iletrado de hecho se habla de Hernán Cortés y Hernán Cortés era un hombre que era políglota que había que era estudioso o sea tenía o sea era una persona erudita incluso muchas las personas pero aparte aparte de que era erudito pues también era militar y también era conquistador y también era ese tipo de cosas y lógicamente cuando te cuentan la historia dices los españoles los invadieron no la realidad es que el contexto sociopolítico de esta zona era de que estabas de 200 años de subyugación de los aztecas o sea los tlaxcaltecas estaban enojados los texcocanos estaban enojados había un buen de tribus enojadas con los cuates que los habían dominado entonces llega alguien y dice yo te puedo ayudar a que te quites al que te domina y dices pues con todo gusto te junto no sé 150 mil hombres y nos vamos sobre de ellos y la realidad es que al final lo que pasó y aparte me encanta esta es otra visión a mi que a lo mejor yo conecto más con esa es que al final este tú crees que Hernán Cortés no aprendió un agua rápido o sea no necesariamente siempre tuvo a una intérprete que hablamos de Doña Marina sino que al final de cuentas siempre suele llegar gente importante de hecho a diferencia de las 13 colonias de Estados Unidos en donde ahí fue otra cosa aquí se empezó a hacer un sincretismo ¿no? se juntaron unas tradiciones con otras empezó a haber o sea hombres con mujeres de o sea se creó una nueva cultura o sea no hubo como tal una una matanza ¿no? aunque muchos dirán esto dice es casi lógico que tuviera 5 millones de personas viviendo aquí no era posible ¿no? a lo mejor sí México Tenochtitlán tiene 150 mil y la ciudad más habitada era Sevilla que tenía no sé 30 mil y eso pues dices ah no si es distinto pero al final de cuentas es una es es un híbrido y nosotros podríamos tener una manera de pensar que tuvimos lo mejor de dos mundos y no nada más fuimos conquistados o fuimos subyugados eso habla entonces que así como de colores existen seguramente si hubo personas que martinizaron abusaron y ejecutaron pero también hubo otros que vinieron y ayudaron evangelizaron o ayudaron al asunto del aprendizaje y hubo personas que aprendieron el español rápido y hubo personas que aprendieron todos los idiomas se dice que los mayas ya no existían o que los purépeches fueron los que tuvieron mayor fuerza y no fueron conquistados tan fácilmente entonces México es un sincretismo de mucho nuestro territorio es mucho más grande que España entonces no conquistaron esto en 20 ni en 30 años sino que se fue conformando y después pues se tomó como centro esta ciudad ¿por qué? pues porque ya era un centro logístico es decir hablando ya de cuestiones más reales aquí ya era un centro logístico ya existía muchas cosas lo único que hicieron a lo mejor fue un cambio de me gobernaba y tenía un sincretismo cultural de una manera y llegaron otros y entonces hicieron alianzas como en todo porque incluso los mismos españoles fueron conquistados por cuántos años exactamente igual y así va a pasar o cada o sea el pasado es algo interesante porque determina quién está siendo hoy pasamos una pandemia ¿no? hoy podemos decir que o sea yo he escuchado a muchas personas como que tienen borrado la cinta de dos años la pandemia ya pasaron cuatro años de que empezó pero tú piensas que fue hace dos ¿no? porque es esto pero incluso ese sincretismo hablas hoy de esta pandemia y después te vas a la anterior a esa y todos dicen no pues la peste española y que la peste negra entonces se vuelven cuestiones cíclicas ¿no? si eso sucede en el estudio histórico de la sociedad ¿tú crees que eso no repercute en las familias? sí pues es las familias son las que conforman la sociedad y de la manera en como las familias resolvieron sus conflictos pues es lo que estás viviendo o sea naciste donde tenías que nacer hay gente que dice ¿por qué no nací en tal parte? ¿no? yo tengo amigos que dicen ¿por qué no fui judío? no porque piensan que a lo mejor los judíos tienen privilegios y los tienen ¿no? pero a lo mejor naciste en otra parte que te está permitiendo hacer otras cosas tú por ejemplo estás en Hawái ¿no? este ¿por qué eres ahí? es raro no me contestes no importa tanto que me contestes pero a lo que voy es que tú estás resolviendo distinto a tu familia sí ¿es eso? pues sí sí a todo sí a todo lo que es tal cual es exacto porque este es tu presente en que vives sí y además que se une cañón con esta con esta otra frase que está demasiado escuchada y poco integrada que es la de todo lo que resistes persiste ¿no? y a veces creemos que no que si resisto lo suficiente lo voy a poder cambiar o lo voy a poder como erradicar pero en realidad pues no solamente se hace más fuerte esa lucha a la que te estás resistiendo esa intrincación que no quieres soltar se está haciendo como más más apretada cada vez ¿no? exacto porque esa misma resistencia es tu sanación bueno Ricardo ha sido un placer esta plática contigo estoy segura que mucha gente va a querer contactarte ¿cuál sería la forma más práctica para ti que te que traten de agendar alguna sesión o saber cuándo son tus sesiones presenciales en Ciudad de México ok mero yo yo soy más de Facebook no soy tanto de Instagram o sea que para aquellos que son de generación de Instagram búsqueme en Facebook en Instagram ni siquiera lo uso bueno me puedes encontrar en las dos tanto en Instagram como Rich Davila es R-I-T-C-H de hecho lo puse así para poder distinguirme de otros Rich Ricardo es un nombre muy común y Rich también se ha vuelto muy común ¿no? entonces por eso le puse la T en medio ok así me así me me encuentras en Facebook y me encuentras en Instagram mándame mensaje y pues lo vamos lo vamos platicando eso ahí puedes encontrarme y lo lo platicamos ok y comúnmente en Ciudad de México estamos haciendo sesiones los domingos ya sea o el tercero o el cuarto cuarto domingo del mes ok no entonces dependiendo del mes en que veas esto si es diciembre probablemente no va a haber ese domingo a lo mejor será el segundo domingo del mes pero cualquier otro mes este si será el tercero o cuarto domingo del mes y lo que hacemos es esto si quieres primero experimentarlo puedes venir y este y ver aunque no consteles y pues vienes dispuesto a representar y eso es la mejor manera de que veas cómo funciona una constelación porque al representar dices ah ok no entiendo qué pasa pero está pasando entonces puedes venir a eso y ya después puedes venir ya a tu constelación pero si estás muy convencido de constelar pues vemos el espacio y te decimos si sí podemos o no comúnmente en las presenciales ahorita por el espacio no tenemos más de 20 personas al mismo tiempo a veces juntamos apenas 10 pero en general es eso entonces este lo que sí es que tienes que estar dispuesto a estar 4 horas porque porque no es que vienes a tu constelación y te vas no no vienes porque si alguien va a estar a servicio de tu constelación pues también tú estás al servicio de la de de la otras personas y así funciona la grupal y pues las las personales pues ya nos ponemos de acuerdo nos ponemos de acuerdo en un horario que nos quede ambos y este y son muy ágiles las personales o sea nos podemos tardar media hora 45 minutos por mucho una hora pero la realidad son ágiles a veces nos tardamos más hablando sobre todo de ponerles el contexto claro y la ventaja es que si ya viste este video pues ya pusimos bastante contexto entonces si llegas pues estaría interesante ¿no? sí exacto ya sabes los órdenes del amor ya entendiste un poco esto de cómo abres tu plano y cómo todas las memorias están ahí toda la energía que tienes disponible todo el tiempo en esta biblioteca andando que somos correcto sí y puedes trabajar el tema que quieres y de hecho dices ¿no? que puede ser un tema abierto o puede ser un tema que ni siquiera tengas que expresar muy bien yo en las notas de este episodio para quienes no cacharon bien el nombre o cómo se escribe o sin espacios o lo que sea en las notas del episodio están los dos links tanto a Facebook como a Instagram pero ya sabes que el favorito es Facebook entonces para que te acerques a Rich de la manera más eficiente posible y soy generación X así que soy Facebook perfecto nos hubieras dado el teléfono de tu casa para hablarte ahí no esos son los baby boomers por favor no me pase me pase un poco a otra generación yo todavía te puedo dar mi celular no mi whatsapp mi celular pero háblenle no le manden mensaje no incluso te puedo compartir mi whatsapp tampoco tengo pero como para que lo pongan las notas del episodio sí sin problema bueno pues entonces línea directa por favor no le escriban a las 3 de la mañana si no vives en Latinoamérica por favor considera el cambio de horario podrás escribir pero tú voy a contestar en mi horario eso es lo de menos órale conste ha sido un honor tenerte de verdad que buena plática y nos dejas con muchas cosas que reflexionar al respecto de nuestras luchas y nuestras elecciones no agradecido estoy yo en verdad fue una buena plática gracias en verdad creo que hablé hasta de más no sé ni cuánto tiempo tuvimos pero bueno fue bastante bastante ameno muchas 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 gracias encontrarnos en el camino siempre es interesante la gente con la que coincides y bueno pues muchas gracias por tu espacio y por esta charla estuvo magnífica gracias muchas gracias hemos llegado al final de este episodio ha sido un placer compartirte esta conversación con Ricardo quiero recalcarte varias cosas si quieres tener la oportunidad de vivir este tipo de terapias de la mano de Ricardo por favor láncate las notas del episodio ahí tiene su facebook su instagram y su whatsapp puedes escribirle para encontrar un lugar para tener una sesión con él en el momento en el que lo acuerdes con él si quieres registrarte al taller gratuito el producto ya lo tienes el producto eres tú que básicamente es un taller que te va a ayudar a entender cómo puedes tú darle tu medicina al mundo pero convirtiendo eso en un modelo de negocio que te permita vivir de tu pasión vivir de ayudarle a otras personas y entonces capacitarte con herramientas de los pilares de sanación para que tú puedas ofrecerle al mundo este tipo de ayuda a través de sesiones individuales talleres retiros conferencias libros podcast cursos en fin las opciones son infinitas si tú te ves de este lado ayudando también a otros levantando tu voz por favor registrate este taller que está disponible por tiempo limitado el producto ya lo tienes el producto eres tú ve al taller gratuito y si te decides prepararte de la mano de Sherpa certificación me va a encantar acompañarte en el proceso de encontrar tu medicina para el mundo de capacitarte con herramientas poderosas de transformación para poder hacer de tu vida tu propósito y ayudando a otros te reinventes tú te mando un beso enorme nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio de mi medicina podcast de mi medicina en el próximo episodio de mi medicina 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 de mi medicina